en este vídeo quiero explicarles qué es un término algebraico cuáles son sus partes un ejercicio para que ustedes puedan identificar qué es un término algebraico junto con sus partes y elementos para que puedan aprender de una manera muy sencilla todo este comienzo en álgebra ok primero que nada en este término algebraico quiero destacar las partes que lo conforman antes que nada el término algebraico qué significa eso bueno según la definición es aquella expresión algebraica cuyas partes no están separadas ni por el signo más ni por el signo menos en otras palabras un término algebraico es un monomio ok a qué se refiere cuando dice que no está separadas por un signo más o por un signo menos bueno miren aquí tenemos un monomio una expresión algebraica en donde se dice aquí menos 7x a la cuarta ok esto de aquí es un monomio un término que no está siendo separado por ningún signo es decir aquí aparece un signo pero no está separado de otro signo a qué me refiero bueno por ejemplo si a este menos 7x a la cuarta le agrego esto menos 25y esto de aquí ya no es un término ya serían dos términos es decir este sería el primer término y ahora este sería otro término que los está separando ahora sí un signo menos o puede ser un signo más como ustedes vean en este caso estamos viendo que están separadas por un signo que es el signo de menos entonces la definición es lo que nos dice es aquella expresión algebraica cuyas partes no están separadas ni por el signo más ni por el signo menos aquí si está separadas y por eso eso ya no sería un término algebraico pero este solito este solito si es un término algebraico entonces quería destacar eso primero que nada para que sepan qué es la definición antes de que empiece a dar todo eso del ejercicio y las partes etcétera entonces aquí tenemos un término algebraico que es menos 7x a la cuarta y bueno pues yo quiero saber qué es cada una de las partes que lo conforman bueno por ejemplo aquí tenemos un signo menos y puede ser un signo menos o puede ser un signo más no hay otra cosa a la cual debamos destacar eso entonces el signo pues es el signo que es más o puede ser menos aquí en este caso aquí es menos ok perfecto luego tenemos un número grande sí que es este de aquí este que vendría siendo aquí en el término bueno este vendría siendo el coeficiente el coeficiente su definición así resumida es el valor constante de una expresión algebraica muy bien ya tenemos que es el signo ya tenemos que es el coeficiente y ahora vemos aquí otra cosa que sería la variable cuando tú veas y cuando tú veas que hay una letra o dos letras o tres letras todos los que sean letras se les llama variables y entonces aquí tenemos una variable x y pues una variable que viene siendo así en resumidas cuentas una variable es un elemento que puede tomar cualquier valor perfecto y por último tenemos un número que está acá arriba cuando está una variable o también puede estar en un coeficiente si entonces perfecto tenemos un número ahí pero cómo se llama o por qué está ahí para qué sirve este número que está aquí arriba se le llama exponente si el exponente que viene siendo bueno el exponente son las veces que se multiplica la variable por sí misma por ejemplo aquí vemos x a la cuarta significa que se está multiplicando esa variable x cuatro veces y aquí sería x por x por x por x nos da x a la cuarta si entonces las partes que conforman son el exponente que se conforman son el exponente que es el número que está chico y está arriba las letras que son las variables los números que son los coeficientes y pues el signo que sería más o sería menos perfecto vamos muy bien entonces que sigue ahora ahora voy a ponerles un ejercicio para que puedan identificar las partes de cualquier término ok vamos a empezar entonces el ejercicio es el siguiente vamos a identificar de los términos que les voy a ir colocando sus partes que son el coeficiente su variable su exponente y el grado que ahorita les voy a explicar que es perfecto vamos a poner un ejemplo vamos a poner 8 x por y a la quinta ok bueno vamos a ver qué significa esto 8 x y a la quinta si bien notas cuando todo está pegadito es decir cuando el 8 está junto a una x y una x está junto a una y la y está a un exponente a la quinta dentro de ellos existe una multiplicación cuando veas que un coeficiente y una variable o una variable con otra variable están pegadas significa que se están multiplicando verdad es por default y bien sabido que en matemáticas en álgebra se puede decir esto que está así 8 por x por y a la quinta verdad entonces eso quería recalcarles y bien de aquí cuál de estos viene siendo el coeficiente bueno habíamos dicho que el coeficiente va a ser ese número que aparezca en el término es decir en este caso 8 ok entonces el coeficiente va a ser 8 perfecto ahora vamos a identificar cuál de aquí es la variable puede haber más puede haber solamente una entonces en este caso cuántas hay y cuáles son perfecto la variable viene siendo la x y también la y por lo tanto las variables son x y y muy bien vamos perfecto ahora los exponentes cuál de aquí viene siendo el exponente o los exponentes exactamente el 5 de aquí es el exponente que está con y pero les voy a decir algo se les puede estar escapando que la x cuando está sin un exponente en realidad en matemáticas ya se sabe que realmente hay un número 1 hay un exponente 1 si cuando ustedes vean un término o una variable que no tenga nada de exponente realmente hay un exponente 1 ahí entonces qué exponentes tendríamos aquí bueno sería el exponente de la x que es 1 y el exponente del y que es 5 entonces los exponentes son 1 y el 5 perfecto y ya por último qué es el grado bueno el grado viene siendo la suma de los exponentes de cada variable ok es decir de cada una de estas variables tenemos que sumarle sus exponentes y eso va a ser el grado de el término ok entonces cuál es el grado del término en este ejercicio bueno sumamos el exponente que es 5 y el exponente que es 1 5 más 1 cuánto es pues es 6 perfecto vamos a anotar aquí 6 por lo que ya hemos identificado en este ejercicio el coeficiente es 8 las variables son x y y los exponentes es 1 y 5 y el grado del término es 6 perfecto vamos muy bien vamos a hacer otro ejercicio el siguiente ejercicio que tendremos sería menos 2 x al cubo y z a la quinta perfecto en este término vemos también que se está multiplicando el menos 2 por el x al cubo por el y por la z a la quinta entonces vamos a identificar cuál de aquí es el coeficiente o son los coeficientes perfecto el coeficiente viene siendo el menos 2 vamos a ponerlo aquí menos 2 perfecto ahora las variables cuáles serían las variables serían x y y z verdad entonces vamos perfecto es x y y z vamos a ponerlos aquí variables x y y z perfecto ahora los exponentes cuáles vendrían siendo recordemos que cuando vemos una variable que no tenga ningún exponente ahí hay un 1 hay un exponente 1 entonces cuáles vendrían siendo los exponentes vendrían siendo el 3 el 1 y el 5 perfecto vamos a anotarlos el 3 el 1 y el 5 muy bien y el grado de nuestro término cuál vendría siendo sumar los exponentes que sería 3 más 1 más 5 pues sería 9 por lo cual tenemos un término de noveno grado ok perfecto vamos a pasar al siguiente ejercicio el siguiente ejercicio vendría siendo una x sola una variable sola esto también cuenta como término aunque no parezca aparecer nada más una letra una variable eso es un término también ahora vamos a identificar de aquí cuál es el coeficiente que aparece en este término bueno les voy a decir otra cosa que también se les puede estar pasando cuando vemos una letra x sola sabemos que hay un exponente 1 aquí como les había comentado pero también otra cosa cuando no hay ningún coeficiente aquí cuando no hay un número acompañado al lado de una letra por default también se sabe que en matemáticas en matemáticas en álgebra hay un número 1 que lo está acompañando aunque no se pone pero ahí está entonces vamos a ver qué sucede con esto si ya tenemos 1x a la 1 cuál de aquí viene siendo el coeficiente exactamente este número 1 sería el coeficiente en este término perfecto ahora las variables cuáles vienen siendo en este término exactamente la variable en este término va a ser la x simplemente vamos a poner aquí variables x muy bien vamos muy bien y exponentes cuál de aquí viene siendo el exponente exactamente el exponente viene siendo este de aquí que es 1 entonces vamos a colocarlo 1 exponente 1 y bueno cuál es el grado de nuestro término como no hay más variables para sumarlas simplemente sabemos que como está nada más un exponente aquí ese sería el grado el grado sería 1 perfecto sería el grado ahora vamos nosotros a un último ejercicio para que les quede claro ya cómo es esto de los términos y sus partes ahora tendremos un ejercicio donde viene simplemente un número van a ver qué va a suceder aquí perfecto nuestro número es menos 18 nuestro ejercicio es menos 18 de aquí cuál es el coeficiente bueno perfectamente sabemos identificamos que el coeficiente es menos 18 entonces lo colocamos aquí menos 18 perfecto y cuál de aquí vendría siendo la variable pues no hay variable pues no hay variable entonces perfecto ahí no hay ninguna variable escondida ni nada ok entonces no hay nada así pues cero variables perfecto ahora exponentes cuál exponente existe o hay aquí en este término tampoco hay nada entonces no hay exponentes no hay variables y por lo tanto como no hay exponentes y no hay variables también el grado va a ser 0 es decir aquí nada más se identifica como coeficiente en este ejercicio sean bienvenidos a este segundo vídeo sobre el curso de álgebra desde cero en este vídeo vamos a ver la clasificación de expresiones algebraicas según el número de términos en este caso tenemos monomio binomio trinomio y polinomio como bien se sabe en el monomio lo primero que pensamos cuando vemos mono eso significa uno solo y cuando también vemos bi es porque son dos objetos o dos cosas verdad entonces en matemáticas todo es igual también en el trinomio cuando observamos la palabra tri es porque es de tres verdad y al final cuando vemos poli significa de cuatro o más objetos o cosas en matemáticas lo que se dice monomio es cuando se tiene un término nada más por ejemplo miren vamos a ver unos ejemplos de cómo sería un monomio por ejemplo si yo escribo aquí 3x por y esto como habíamos visto en la clase pasada si escribimos 3x por y todo esto es un solo término verdad ¿por qué? porque aquí hay una multiplicación entre las tres aunque no se vea pero si hay y que no los separa ningún signo verdad no los está separando ningún signo vamos a otro ejemplo de un monomio por ejemplo también podría escribir 6a cuadrada por b ¿qué está pasando aquí? bueno aquí todos están multiplicando verdad con todos el 6 por el a cuadrada por el b se están multiplicando y pues no hay un signo que los separe entonces también tiene un solo término todo esto que es un solo término y el de arriba también todo esto es un solo término y un último ejemplo que les puedo dar sería lo siguiente un tercio multiplicado por x al cuadrado y al cubo todo esto se está multiplicando internamente y sabemos que no los está separando ningún signo por lo tanto todo esto sería un término verdad entonces vamos a pasar ahora a ver qué son los binomios los binomios sucede que ahí si los va a separar un signo ya sea más o ya sea menos por ejemplo vamos a escribir aquí 3a cuadrada más 2b aquí ya los está separando un signo que sería este el de más si se nota aquí es un término y más otro término si se alcanza a notar que aquí ya van dos términos exactamente si se alcanza a notar aquí porque porque los está separando el signo de más entonces vamos a pasar otro ejemplo de cómo es un binomio otro ejemplo sería x al cubo más y a la cuarta qué está pasando aquí bueno que lo mismo que un término sería x al cubo más otro término que sería y a la cuarta entonces dos términos sería también esto o sea que estos son binomios ahora los trinomios cómo se identificarían también con el número de términos si tiene tres términos son trinomios vamos a ver cómo sería un trinomio si yo les pongo lo siguiente 3a más 4b menos 2c esto es un trinomio por qué porque aquí tenemos un término que es 3a más otro término que es 4b y menos otro término último que es 2c es decir un término dos términos tres términos entonces estos serían tres términos que es un trinomio perfecto vamos excelente si ponemos otro ejemplo de un trinomio sería el siguiente por ejemplo si yo coloco 5x si 5x cuadrada vamos a poner más 2x y pues más 9 vamos a poner más 9 en esto qué está sucediendo lo mismo que tenemos un término que es 5x cuadrada más 2x más 9 que son tres términos que los está separando el signo de más aquí 5x cuadrada primer término más 2x segundo término y más 9 que está solo sin ninguna variable que sería el tercer término también entonces son tres términos en un trinomio y ya por último qué son los polinomios bueno aquí como lo dice ciertamente un polinomio es cuando hay cuatro términos o más términos en adelante es decir de a partir de cuatro términos en adelante son polinomios se les llaman polinomios vamos a poner un ejemplo para que vean y lo conozcan cómo es vamos a colocar x al cubo más 4x cuadrada menos 6x y por último más 4 que está sucediendo aquí bueno pues tenemos x al cubo que sería el primer término más 4x cuadrada que sería el segundo término menos 6x que sería el tercer término y por último más el 4 que está allí sería 4 términos es decir un término dos términos tres términos cuatro términos por lo tanto este se le llama polinomio son aquí aparecen cuatro términos vamos a ver un ejemplo más de qué es un polinomio vamos a escribir 3x a la cuarta menos 4x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 9 es decir cuántos términos estamos viendo aquí el primer término que es 3x a la cuarta sería este el primer término menos aquí es el signo de menos el menos 4x al cubo sería el segundo término más el tercer término que sería 2x al cuadrado sería 3 verdad menos este menos sería otro término solo verdad este menos x sería otro término sería el cuarto y por último más 9 que sería el quinto término por lo tanto tenemos 1 2 3 4 y 5 términos con lo cual esta es la clasificación de expresiones algebraicas entonces resumimos cuáles son las expresiones algebraicas y su clasificación según su término sería con un término serían monomios aquí tengo los monomios con dos términos serían llamados binomios aquí tenemos ejemplos de binomios con tres términos serían trinomios y aquí tenemos sus ejemplos de trinomios y por último los polinomios que serían de cuatro o más términos y aquí tenemos un polinomio con cuatro términos y otro polinomio con cinco términos sean bienvenidos a este vídeo curso de álgebra desde cero en donde en este tercer vídeo vamos a ver acerca de la suma y resta de monomios binomios trinomios y polinomios o en general expresiones algebraicas ok bueno antes que nada vamos a comenzar viendo un concepto muy importante ese concepto cuál es es el siguiente el término semejante el término semejante seguramente es un concepto que has escuchado muy frecuentemente en tus clases ya que tu maestro cuando va a hacer sumas algebraicas o restas algebraicas siempre te va a decir algo sobre el término semejante entonces yo quiero aclararte que qué es un término semejante bueno un término semejante en pocas palabras o en resumen son aquellos términos que tienen las mismas variables y potencias es decir si yo tengo un término que dice 5a y 3a tienen la misma variable es decir la misma letra el número cambia verdad si el número cambia eso sí pero tienen la misma letra si eso es un término semejante ahora te voy a mostrar otro más para que no te queden dudas otro término semejante sería por ejemplo poner 4x al cuadrado y 6x al cuadrado entonces cuál es el término semejante en esto bueno pues que tienen la misma letra e incluso el mismo grado si la misma potencia qué pasaría si en vez de que este fuera 2 fuera 4 si esto ya no sería un término semejante porque este ya tendría un 4 y este tendría un 2 entonces ahí ya no existe un término semejante entonces ya vas entendiendo que es un término semejante voy a ponerte un último ejemplo para que veas digamos si tuviéramos 6xy y 4xy el término semejante aquí sería que tienen las mismas letras también que sería x y y y x y y por ejemplo si queremos sumar esto 6xy más 4xy pues solamente queda de sumar sus números que es la parte numérica que sería 6 más 4 serían 10 y pues la x y la y solamente se transcriben entonces así serían los términos semejantes porque esto es muy importante a la hora de hacer sumas y restas algebraicas yo les quiero enseñar verdad sumas y restas verdad sumas y restas algebraicas pero deben conocer antes las sumas aritméticas cuáles son las sumas aritméticas las sumas aritméticas son aquellas sumas en donde no existen letras por ejemplo 5 más 3 o también 8 menos 2 etc entonces las sumas y restas normales serían las aritméticas y las sumas y restas algebraicas ya serían números con letras entonces esa es la diferencia entre aritmética y álgebra voy a explicarles como les dije primero las sumas y restas normales ¿por qué? porque a veces se pueden llegar a confundir con los signos los signos es algo que pueden llegar a tener problemas entonces vamos a ver cómo es esto rápido para que no dure tanto el video digamos que me dicen suma o sumar 4 y 2 ¿cómo se escribiría esto? bueno pues escribiría de la siguiente manera 4 más 2 ¿verdad? y pues aquí sería normal 4 más 2 son 6 perfecto eso lo tenemos bien claro pero ¿qué pasa en estos casos en donde queremos sumar lo siguiente? si nos dicen sumar digamos 2 y menos 7 aquí puede haber un problema ahora ¿cómo se colocaría sumar esto? dice que sumar 2 y menos 7 entonces ¿cómo escribo esto? bueno se escribe así el 2 perfecto el i significa como más ¿verdad? más ¿cómo se escribiría ahora esto? menos 7 ¿se escribiría así? no ¿verdad? estaría incorrecto hacerlo así entonces ¿qué se debe hacer? bueno se debe colocar un paréntesis y colocar ahora sí el número que es negativo entonces aquí ya hay algo en lo que debemos de tener claro siempre que vayas a sumar ya sea con signos más y signos menos si podemos confundirlos al decir sumar ¿verdad? entonces yo prefiero mejor decir unir porque a veces uno trae un signo menos otro trae un signo más etcétera entonces es mejor decir unir para que no se me confundan entonces vamos a unir esto ¿cómo sería? 2 más menos 7 imaginemos una recta numérica ¿sí? en donde aquí tenemos el 0 ¿verdad? y aquí tenemos 1, 2, 3 bueno esto lo utilizo para que vean de dónde sale y por qué entonces vamos a ubicar bien si estamos con el número 2 comenzamos a partir de aquí del número 2 ¿verdad? luego de ahí dice que más o sea que voy a sumar según aquí menos 7 que signo es menos ¿verdad? entonces como yo tengo de inicio el 2 ahí empiezo y empiezo a dar pasos empiezo a contar a partir de aquí a contar desde aquí hacia atrás ¿verdad? dice que 2 más menos 7 entonces vamos a contar acá menos 7 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 y menos 7 aquí sería ¿sí? aquí serían los pasos en donde terminamos por lo cual 2 más menos 7 va a ser igual a menos 5 ¿sí? entonces esto es lo que quería aclararles que cuando ustedes van a contar ya sea sumar o restar se van a contar con este tipo de ejercicios y bueno yo les expliqué de dónde proviene todo esto entonces vamos a continuar ahora sí con la suma y resta algebraica perfecto aquí tenemos la suma algebraica bueno la suma algebraica o también restas algebraicas son aquellas en las que tenemos que sumar y restar números con letas ¿sí? entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio para que se vayan dando cuenta de cómo es esto de sumar y restar algebraicamente por ejemplo si tenemos un 9x más 5x ¿cómo sería aquí sumar? bueno como les decía como son términos semejantes es decir que tienen la misma letra no ocupamos más que sumar sus partes numéricas que es 9 más 5 ¿verdad? entonces ¿cuánto sería 9 más 5? pues sería 14 y pues como tienen la misma letra la comparten pues sería x la parte literaria por lo tanto esta es la respuesta del primer ejercicio muy sencillo ¿verdad? vamos a ver otro aquí vamos a ver si son términos semejantes entonces vamos a ver son términos semejantes ¿sí o no? no ¿verdad? ¿por qué? porque la parte literal no es la misma no es igual esta es una x que está sola y esta es una x que está al cuadrado por lo tanto no pueden ser combinadas no pueden juntarse no pueden sumarse ni restarse y también recuerden que aparentemente cuando vean una x sola o una letra sola aquí está elevado al exponente 1 imaginariamente los términos no pueden ser ni sumados ni restados si no tienen la misma letra con el mismo exponente entonces este no no se puede este podría decirse que se queda tal cual así 4x más 2x cuadrada entonces vamos a ver otro ejercicio aquí puede haber una confusión muy grande ¿verdad? ¿cuál es esa confusión? bueno que estos son términos semejantes ¿sí o no? ¿cómo ven ustedes? pues en realidad sí son términos semejantes ¿por qué? porque tienen las mismas letras miren tiene una x cuadrada y acá también tiene una x cuadrada y aquí tiene una y sola y aquí también tiene una y sola solamente que están ordenadas de manera diferente por ejemplo aquí está primero la x cuadrada y luego la y y aquí está primero la y y después la x cuadrada esto sí se puede sumar ¿ok? sí se puede sumar no importa el orden el orden de las letras no altera nuestra expresión algebraica entonces sí se pueden sumar y vamos a sumar las partes numéricas ¿verdad? 8 menos 6 ¿cómo quedaría esto? al 8 digamos le quitamos 6 ¿cuánto nos quedaría? 2 ¿verdad? entonces colocamos aquí el 2 y pues podemos escribir x cuadrada y ¿sí? no pasa nada esta sería la respuesta ¿ok? primero siempre vamos a ordenarlo de esta manera el que tenga mayor grado va primero de las letras ¿sí? el que tenga mayor exponente es el que se va a poner primero por lo tanto el x cuadrada va primero y después la y que está elevada a la 1 aparentemente ¿ok? perfecto entonces ya tenemos el tercer ejercicio resuelto vamos con el cuarto ejercicio ¿ok? perfecto aquí también tenemos un problema muy común ¿cuál es? bueno que aparece en paréntesis cuando aparece en paréntesis tenemos que tener en cuenta la ley de signos ¿cuál es la ley de signos? bueno se la voy a mostrar aquí la tengo yo esta que les acabo de mostrar donde dice ley de signos aparece una multiplicación de signos por ejemplo aquí este de aquí sería más por más nos da más y este de abajo sería menos por menos nos da más ¿sí? y acá sería más por menos menos y acá sería menos por más menos en pocas palabras cuando aparecen signos iguales siempre va a dar más si se fijan aquí hay signos iguales multiplicados y acá hay signos iguales multiplicados siempre nos va a dar más y al revés si los signos son diferentes si se multiplican signos diferentes siempre nos va a dar menos si se fijan aquí más por menos menos y menos por más menos ¿ok? eso es muy importante que lo sepan porque aquí se va a ocupar esto eso es muy importante si no fíjense cómo se va a ir viendo vamos a resolver el cuarto ejercicio y bueno ¿qué tenemos aquí en común? ¿qué tenemos aquí como característica? tenemos como característica que hay paréntesis entonces hay que destruirlo hay que destruir los paréntesis bueno para destruirlos ahora sí se utiliza la ley de signos ¿cómo? bueno simplemente multiplicamos los signos que están dentro de los paréntesis de los términos por ejemplo este como es 2x sabemos que por default es más ¿verdad? si no aparece un signo menos es porque es más así de sencillo entonces acá tenemos el signo de más ¿verdad? perfecto entonces vamos a multiplicar el signo que aparece aquí que es menos este lo va a multiplicar a todos los signos que están adentro de esta expresión algebraica ¿ok? vamos a comenzar primero transcribimos el 6x ¿si? el 6x cuadrada y ahora sí vamos a hacer lo siguiente menos por más ¿cuánto sería? como dice la ley de signos dice que menos por más es menos entonces ponemos aquí menos ¿ok? vamos a poner aquí menos ¿si? perfecto y pues el término es 2x aquí nada más estamos multiplicando los signos vamos a dejar tal cual los términos y ahora el siguiente es menos por más y es lo mismo menos por más ¿qué dice aquí? menos por más es menos entonces también va a ser menos aquí ¿vean? menos y el x cuadrada y así hemos eliminado los paréntesis fácilmente con la ley de signos ¿ok? aprendas estas leyes de signos porque son muy importantes entonces vamos a seguir haciendo esto esto quedó tal cual como las demás vamos a seguir resolviendo miren esto es igual a vamos a sumar o restar según sea el signo los términos semejantes ¿cuáles de aquí tienen término semejante? pues este que es 6x cuadrada y pues este x cuadrada que está sola pero recuerden que hay un 1 siempre cuando está sola la x ¿ok? perfecto entonces 6x cuadrada menos 1x cuadrada ¿cuánto quedaría? pues quedaría perfectamente al 6 le quito 1 pues serían 5x cuadrada ¿verdad? y pues el menos 2 que nos sobró aquí pues se va a pasar tal cual y esta es la respuesta a este ejercicio 4 5x cuadrada menos 2x entonces vamos a ver otros dos ejercicios más para que les quede claro como vamos haciendo esto ¿ok? perfecto ¿cómo se va a realizar esto? bueno esto es muy sencillo también vamos a destruir los paréntesis que aparecen aquí 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 y aquí bueno esto es muy sencillo para destruir en esta de aquí en la primera para destruir no se va a hacer absolutamente nada ¿por qué? les voy a decir ¿por qué? simplemente se va a pasar el 3x cuadrada más 7y porque aquí aparentemente siempre hay un signo de más siempre hay un signo de más cuando no aparece nada y aquí también hay un signo de más cuando no aparece un signo menos cuando no aparece un signo menos es porque hay más ¿verdad? aquí es lo mismo más por más aquí aparentemente hay un más ¿verdad? pues es más vamos a poner aquí más más perfecto y escribimos el 5x cuadrada perfecto y ahora más por menos que dice que es más por menos es menos ¿verdad? entonces escribimos tal cual fíjense más por menos pues es menos entonces se queda igual ¿verdad? no le movimos a nada tampoco pero ya removimos los paréntesis entonces ¿qué queda hacer aquí? bueno aquí es sencillo simplemente vamos a buscar los términos semejantes ¿cuáles son los términos semejantes? por ejemplo este 3x cuadrada se podría mezclar claramente con el 5x cuadrada entonces ponemos aquí 3 más 5 son 8 ¿verdad? y que x cuadrada porque tiene la misma letra y misma potencia ¿y cuál nos sobraría? nos sobraría el más 7y y el menos 2y ¿se pueden sumar? sí ¿por qué? porque comparten la misma letra que es y ¿verdad? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a poner vamos a sumar 7y menos 2y ¿cuánto sería? al 7 le quito 2 7 menos 2 5 ¿verdad? ponemos aquí como es más es positivo 5y por lo tanto esta es la respuesta de el ejercicio número 5 y vamos a ver un último ejercicio que es parecido a este pero aquí pero aquí si va a aparecer un signo de menos en medio van a ver y ahí si cambia un poco las cosas entonces tenemos este ejercicio es el último que vamos a realizar 3a más 9b cuadrada menos muy importante menos 2a menos 5b al cuadrado cuando tengamos un signo menos antes cuando tengamos un signo menos antes del paréntesis también va a multiplicar a todos los que estén adentro y en matemáticas por default ya se sabe que si hay un signo menos como les estoy diciendo aquí atrás del paréntesis por consecuencia va a cambiar los signos que tengan los va a cambiar al revés ahorita van a ver por qué entonces vamos a transcribir primero este primer binomio vamos a hacerlo aquí esto es igual 3a más 9b al cuadrado por qué porque en el anterior ejercicio les había dicho que aquí hay un signo más y también aquí hay un signo más y todo queda mal verdad no pasa nada pero este es el caso especial cuando hay un signo menos aquí o en caso que también hubiera un signo menos acá verdad cambian las cosas entonces que va a suceder con esto bueno que este menos va a cambiar todo lo de adentro todos los signos que estén adentro por ejemplo este es más verdad porque por default es más aquí no hay un menos entonces hay un más está solo hay un más entonces vamos a multiplicar el menos por el más menos por más cuánto es menos por más nos da menos entonces aquí sería menos por más menos aquí ya va a cambiarlo todo vamos a poner el signo de menos aquí menos y pues es 2a verdad perfecto y menos por menos cuánto es menos por menos es más viste que si lo cambió también más aquí vamos a poner más más el 5b cuadrada entonces qué pasa con esto en estos casos bueno que si hay un menos va a cambiar al revés todo lo que esté adentro de los paréntesis por ejemplo este es más pasó a ser menos y este es menos y pasó a ser más eso es lo que ocurre adentro cuando se aplican las leyes de signos y esto es necesario porque se tienen que destruir los paréntesis ¿verdad? entonces ya esto es lo más sencillo queda hacer lo mismo que en los demás casos que sería simplemente los términos semejantes sumarlos o restarlos y solamente quedaría aquí el 3a se puede perfectamente sumar o restar con este que es menos 2a ¿por qué? porque tienen la misma letra ¿verdad? son términos semejantes entonces vamos a sumar esos 3a menos 2a ¿cuánto nos queda? nos queda 1a pero recordemos que en matemáticas el 1a no se pone se pone solamente a sola ¿sí? a perfecto y después tenemos ahora que se pueden sumar más 9b cuadrada con el 5b cuadrada porque comparten la misma letra y también el exponente también es igual b cuadrada y b cuadrada entonces 9 más 5 ¿cuánto sería eso? pues sería más 14b cuadrada con lo cual esta sería la respuesta de este sexto ejercicio de expresiones algebraicas sumas y restas espero que con este video te haya quedado claro cómo es eso de sumar y restar ya sean binomios monomios trinomios o polinomios es una manera muy sencilla que te puede ayudar para que puedas aprender todo esto del álgebra en los siguientes videos voy a presentar cómo se pueden multiplicar y dividir las expresiones algebraicas y así puedas aprender a lo largo de este curso todo acerca del álgebra sean todos bienvenidos a este nuevo video en donde estamos haciendo la continuación del curso de álgebra desde cero en donde nosotros vamos a hablar acerca de la multiplicación algebraica más que nada de un monomio por otro monomio ok entonces ¿qué es un monomio? ya habíamos visto anteriormente pero aquí lo voy a explicar así de rápido es cuando tenemos un término de esta manera esto ya es un monomio también puede ser esto un monomio miren 2x cuadrada esto también es un monomio y pues también esto puede ser un monomio 3ab cuadrada o también podemos poner aquí cuadrado estos son monomios en el momento que aparezca un signo de más o un signo de menos por ejemplo aquí 3x menos 6y aquí ya no es un monomio ¿por qué? porque ya los está separando un signo ya son dos términos y por lo tanto solamente debe haber un término para que sea monomio ya cuando son dos términos ya se les llama binomios entonces esto ya no es un monomio así que quitamos esto y nos enfocamos en los monomios ahora en el video pues queremos saber la multiplicación algebraica de monomio por otro monomio entonces vamos a multiplicar monomios ahora sí vamos a empezar entonces quiero destacar primeramente dos cosas que se tienen que tener en cuenta ¿cuáles son? bueno son las siguientes lo que necesitamos es saber una de las propiedades que existen acerca de las operaciones algebraicas por ejemplo si tenemos una multiplicación algebraica una multiplicación con letras ¿sí? por ejemplo a cuadrada por a ¿qué se les ocurre? tres al cubo bueno si tenemos esto debemos de tomar en cuenta que para que nosotros podamos multiplicar es necesario que la base sea la misma por ejemplo tenemos a en la base aquí a cuadrada esta es la base la letra y este es el exponente el número que va en la esquina superior derecha ¿ok? entonces aquí también tenemos una a en la base y en la esquina superior derecha o sea el exponente es un 3 entonces para poder aplicar la propiedad deben ser igual las bases ¿sí? para poder multiplicarse debe ser la misma base ¿por qué? porque cuando nosotros vamos a poner la respuesta por ejemplo a cuadrada por a al cubo pues se mantenga la a de la base ¿sí? la a se mantiene y simplemente vamos a sumar los exponentes por ejemplo 2 más 3 sería aquí 2 más 3 ¿cuánto sería 2 más 3? 5 muy bien entonces esta sería la respuesta de este pequeño ejercicio para mostrar la propiedad ya sabiendo las propiedades también otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el siguiente la ley de los signos si ustedes ya vieron el curso anterior ¿sí? la clase anterior han visto que yo he puesto mucho los signos la ley de los signos no es más que tener lo siguiente por ejemplo si tenemos signos iguales siempre se van a hacer más y si tenemos signos diferentes siempre van a ser menos miren por ejemplo aquí más por más nos da más y menos por menos nos da más ¿sí? son signos iguales si se multiplican signos iguales siempre va a dar más y caso contrario con los signos diferentes por ejemplo más por menos siempre van a dar menos y menos por más va a dar menos si se alcanza a distinguir que signos iguales dan más y signos diferentes dan menos ¿ok? esos dos puntos los toco porque ustedes ya con esto van a poder aplicar las multiplicaciones o multiplicar más que nada algebraicamente por ejemplo el primer ejemplo que les quiero dar es el siguiente tenemos 2A multiplicado por 4A a la 8 ¿ok? perfecto si queremos multiplicar esto de aquí 2A por 4A a la octava bueno pues lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos que multiplicar primeramente sus signos yo sé que aquí aparentemente no hay ningún signo pero en matemáticas se sabe que siempre hay un signo de más cuando no aparece ningún signo son positivos los dos entonces decimos primeramente los signos más por más ¿cuánto da? nos da más ¿por qué? porque signos iguales dan más ¿ok? siempre hagan eso para que no se les vaya más que nada para no tener errores porque un error de signo puede ser fatal en las matemáticas así que continuemos después de multiplicar los signos siguen los números los coeficientes 2 por 4 ¿cuánto es? 8 ¿verdad? entonces pongo aquí 8 entonces ya multiplicamos los signos ya multiplicamos los números los coeficientes y ahora faltan las letras las letras ¿verdad? entonces ¿cuánto sería multiplicar A por A a la octava? bueno habíamos quedado con la propiedad que si tenemos una base con exponente pues siempre los exponentes se van a sumar aquí se van a sumar los exponentes también ¿cuánto es el exponente de aquí? no hay nada ¿verdad? bueno cuando no haya nada es porque hay un exponente 1 siempre imaginariamente ahí entonces sumaríamos simplemente 1 más 8 ¿cuánto sería? 9 ¿verdad? bueno pero se mantiene recuerden la base A entonces vamos a escribir A y dijimos que 1 más 8 es 9 por lo tanto la respuesta de este primer ejercicio es 8 A a la 9 entonces este signo lo podemos borrar porque sabemos ya por default que es más esto ¿verdad? es positivo entonces así es como se multiplica más que nada en álgebra vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro tenemos el ejemplo número 2 y dice menos 7 X a la cuarta si se fijan ya en vez de A puse X pueden ser cualquier letra en álgebra no importa la letra por ejemplo tenemos menos 7 X a la cuarta y entre paréntesis ponemos menos 2 X al cubo ¿ok? para saber cuánto es todo esto ustedes se preguntarán ¿por qué puse paréntesis en este y en este no? en matemáticas se tiene que poner paréntesis para separar este término porque este término es negativo si por ejemplo si quito este paréntesis y lo quitar si lo borro de aquí sería ya una resta de monomios entonces no tenemos que tener las fuerzas o encerrar este también entre paréntesis y este entre paréntesis para que sean multiplicación de monomios ¿ok? vamos a seguir primero habíamos quedado en que los signos debemos de multiplicarlos ¿verdad? por ejemplo aquí ¿cuánto sería? menos por menos sería más porque aquí dice menos por menos es más entonces menos por menos es más lo ponemos aquí muy bien ya después lo borramos y ahora ¿qué se tiene que multiplicar? bueno se tiene que multiplicar los coeficientes los números sería 7 por 2 14 muy bien vamos excelente y por último tenemos las letras sería x a la cuarta por x al cubo ¿cómo quedaría eso? bueno aplicando la propiedad simplemente sumamos los exponentes y transcribimos y transcribimos la base x ¿verdad? se queda la x y ¿cuánto sería? 4 más 3 ¿cuánto sería eso? 7 muy bien por lo tanto tenemos ya la respuesta del segundo ejercicio que es 14x a la séptima y este más no es necesario ponerlo porque sabemos que es más si no hay nada ¿ok? muy bien vamos a ver más ejercicios para que les vaya quedando claro esto de multiplicación algebraica ¿ok? el ejercicio 3 ¿cuál es el ejercicio 3? bueno tenemos un 6a ¿ok? a cuadrada b a la quinta ¿ok? y entre paréntesis el menos 3 a al cubo muy bien esto es muy sencillo siempre iniciando con multiplicar lo que son los signos si no hay signo significa que es un signo más ¿verdad? y multiplicamos los signos más por menos es menos aquí dice más por menos es menos entonces ponemos aquí menos y ahora los números 6 por 3 18 muy bien 18 ponemos aquí y después tenemos a cuadrada y acá tenemos a al cubo simplemente mantenemos la base a y sumamos sus exponentes 2 más 3 ¿cuánto sería? 5 muy bien a a la quinta y aquí tenemos b a la quinta pero acá no hay b ¿qué sucede en esos casos? bueno si no hay otra letra b entonces ese simplemente se va a transcribir aquí tal cual se queda tal cual es decir no opera con nadie pues se queda como está y la respuesta sería menos 18 a a la quinta b a la quinta entonces perfecto aquí tenemos ya la respuesta del tercer ejercicio vamos a hacer un cuarto ejercicio y veremos qué otros casos nos podemos encontrar bueno hay casos particulares como este que les voy a mostrar pongan a la cuarta multiplicado por a por b vamos a ver un cuadrado aquí ¿verdad? y este sin nada sin exponente y vamos a ver qué tal la resolvemos esta multiplicación bueno ¿qué tenemos aquí? bueno tenemos este monomio a a la cuarta multiplicado por a al cuadrado y una b sin ningún exponente ¿verdad? bueno ¿qué sucede aquí? ¿cómo vamos a hacerle? bueno ustedes saben que en matemáticas cuando está una letra sola ¿sí? cuando está una letra sola siempre va a haber un número uno aparentemente ¿sí? ok nada más para que sepan y también que sepan que cuando tenemos una variable una letra sola sin ningún exponente es porque hay un exponente uno todo es imaginario en matemáticas se omiten estas cosas y se dejan así entonces ¿qué más notan ahí que falta? exactamente aquí también está sola la a entonces vamos a ponerle un uno solamente estoy poniendo eso para que sepan y pues el b también digamos que está solo no tiene ningún número pues aquí también hay un uno pero vamos a ponerlos para que se enseñen ustedes por qué y para qué sirve esto entonces tenemos a a la cuarta por a al cuadrado por b así se dice pero aparentemente está todo esto ahí sin que nosotros sepamos entonces vamos a hacer ahora sí el ejercicio y decimos a a la cuarta por a al cuadrado ¿cuánto sería? pues simplemente mantenemos la a la base y sumamos los exponentes cuatro más dos y nos da seis entonces es a a la sexta y ahora tenemos nada aquí pero acá tenemos una b ¿verdad? entonces esa b ¿qué va a pasar con esa b? bueno pues se va a pasar tal cual así ¿ok? y sabemos que está elevado a la uno pero no se pone ¿ok? entonces esta sería la respuesta sencilla de este cuarto ejercicio ¿verdad? ahora vamos a ver el quinto ejercicio es muy sencillo también es más sencillo todavía pero quiero que sepan este concepto tenemos ahora x cuadrada multiplicado por x sola ¿ok? ¿qué sucede aquí? bueno tenemos x cuadrada por x ¿qué es lo que va a suceder? bueno lo que pasa es que aquí nada más tenemos letras multiplicándose y solamente uno tiene exponente ¿verdad? pero recordemos que tiene exponente una letra que esté sola siempre está un 1 imaginariamente ¿ok? por lo tanto aplicamos la propiedad multiplicar una base con exponente por otra base con exponente y se queda la misma base y solamente se suman los exponentes aquí lo mismo va a ser se queda la base x ¿verdad? y recordemos que acá está un número 1 siempre aparentemente a la izquierda de las letras y por eso es x1 por eso le llaman 1x por 1x es 1x si se dan cuenta es por eso vamos a omitirlo vamos a borrarlo y tenemos los exponentes 2 más 1 ¿cuánto es 2 más 1? es 3 por lo tanto esta ya sería la respuesta de este quinto ejercicio x cuadrada por x es x al cubo ¿ok? te voy a dejar unos ejercicios de práctica para que ustedes puedan realmente practicar en sus casas este tipo de ejercicios y van a aparecer en pantalla sean bienvenidos a un vídeo más de este vídeo curso de álgebra desde cero en donde hablaremos acerca de las multiplicaciones en concreto de un binomio por otro binomio aquí tenemos el primer ejemplo que dice x más 5 por x más 2 para resolver esto ya deben de haber visto qué es un término cómo es un término cuáles son y cuál es un binomio cuál es un trinomio etcétera si no los has visto pues te invito a retroceder en este vídeo curso para que los veas así que en conocimiento previo de todo eso que hemos visto vamos a aplicar los binomios multiplicados por otros binomios ¿verdad? entonces comenzaremos rápidamente con el primer ejercicio aquí tenemos x más 5 y acá tenemos x más 2 se está multiplicando x más 5 por x más 2 lo primero que hay que hacer es lo siguiente hay que multiplicar este término ¿sí? con el primero y después este término con el segundo y después nos pasamos con este término con este término y también este término por este término y va a quedar de la siguiente manera ¿ok? tenemos que siempre identificar los signos todos son signos de más en este ejercicio ¿verdad? todos aparentemente tienen un signo de más en la izquierda suya entonces ¿qué vamos a hacer siempre? bueno ya después de colocar los signos de todos o identificar los signos de todos entonces comenzando a multiplicar el x por el x como lo dice aquí bueno primero tenemos que multiplicar los signos recuerden que para multiplicar algo siempre hay que multiplicar primeramente los signos por lo tanto más por más ¿cuánto es? es más no se pone no se acostumbra a poner pero lo pongo para que ustedes sigan distinguiendo de dónde vienen estos signos ¿ok? perfecto entonces decimos ahora sí las letras x por x es x cuadrada ¿ok? perfecto y ahora tenemos el mismo x ahora multiplica al número 2 ¿verdad? pero primero los signos más por más ¿cuánto es? es más muy bien y ahora sí x por 2 ¿cuánto es? bueno pues se juntan simplemente 2x cada vez que te toque multiplicar una variable por un número solamente los vas a juntar los vas a unir en este caso el 2 va primero y después va el x siempre va primero el coeficiente el número y después va la letra la x muy bien hemos hecho lo que es la multiplicación de este por este y de este por este ahora vamos a pasarnos con el más 5 ¿ok? y va a multiplicar a este y después a este perfecto vamos a ponerlos en colores para que se vayan distinguiendo decimos 5 por x pero primero los signos ¿verdad? más por más es más muy bien más y 5 por x habíamos quedado que primero el número y después la letra el primero el coeficiente y después la variable y ahora tenemos 5 por 2 ¿verdad? pero primero los signos más por más es más muy bien y ahora 5 por 2 ¿cuánto es? es 10 muy bien perfecto al fin hemos terminado de multiplicar pero no podemos dejarlo simplemente así esto que tenemos aquí es una suma pero se tienen que sumar los términos semejantes ya habíamos visto eso anteriormente recordemos que los términos semejantes son esos términos que se pueden unir tienen algo en común por ejemplo este que está aquí que es x cuadrada no hay otro más que tenga cuadrado ¿verdad? no hay otro cuadrado aquí entonces si está el cuadrado únicamente este no se puede mezclar con ninguno de los demás pero si por ejemplo este tuviera un cuadrado entonces si podría sumarse con ese pero no no se puede con ninguno entonces ese se pasaría tal cual el x cuadrado no hace nada y se va a quedar así pero aquí tenemos dos que tienen algo en común es decir este 2 tiene acompañado una x y este 5 tiene acompañado una x es decir pueden formar una pareja entonces que sería más 2 más 5 ¿cuánto sería? más 7 ¿verdad? son positivos y pues la x que está en común pues es la que se queda tal cual entonces terminan juntos estos dos terminan formando un 7 entre ellos dos un 7x muy bien y este 10 está solo ¿verdad? no tiene ninguna variable no tiene ninguna letra por lo tanto pues no hay otro parecido a él no hay uno semejante entonces también se pasaría tal cual el 10 por lo tanto la respuesta de este ejercicio de binomio por binomio es la siguiente x cuadrada más 7x más 10 vamos a ver otro siguiente ejercicio para que vayan viendo cómo se hacen los demás entonces para empezar rápidamente este sí lo vamos a resolver rápido para que vayan viendo cómo se van haciendo entonces tenemos x por x y también x por 5 y acá tendríamos 8 por x y 8 por 5 ¿ok? vamos a hacer este ejercicio rápidamente empezamos multiplicando x por x pero recuerden que los signos son más por más primero se multiplican los signos es más más por más es más y x por x x cuadrada ¿ok? y tenemos ahora x por 5 recordemos los signos primero más por más es más y decimos x por 5 es 5x muy bien y por último tenemos ahora el 8 el 8 va a multiplicar a los demás de acá muy bien decimos 8 por x primero sus signos ¿verdad? más por más es más muy bien y ahora sí 8 por x pues es 8x muy bien y decimos ahora 8 por 5 pero primero sus signos más por más es más muy bien y 8 por 5 es 40 muy bien y los términos semejantes como habíamos dicho primero encontramos los términos semejantes y no hay un cuadrado aquí más que este pues ese se mantiene como x cuadrada no hay otro cuadrado no se puede mezclar con nadie no se puede unir con nadie y estos dos si se pueden unir porque comparten una x en común entonces decimos ¿cuánto es 5 más 8 los números? es 13 ¿verdad? es positivo puse el positivo porque es positivo más 5 más 8 es más 13 ¿verdad? y pues la x la mantiene y como el 40 es un número solo sin ninguna letra no hay otro parecido a él pues no se puede unir con nadie ¿verdad? entonces la respuesta sería más 40 y esta es la respuesta para el segundo ejercicio de un binomio por otro binomio y aquí tenemos el tercer ejercicio de un binomio multiplicado por otro binomio tenemos 2x más 3 por x más 2 primeramente sabemos que debemos de aplicar esto de aquí que este término multiplique este término y este término multiplique al segundo término y después con el siguiente término nos pasamos a él y decimos este término por ese término y este término por este término así es siempre y bueno empezando tenemos 2x por x ¿verdad? 2x multiplica a x primero los signos más por más es más muy bien y ahora sí 2x por x recordemos que cuando está sola una x hay un número 1 entonces se multiplican los números 2 por 1 es 2 muy bien y x por x es x cuadrada debido a que también aparentemente las letras tienen un exponente 1 y se suman los exponentes 1 más 1 es 2 por eso sale así muy bien vamos a seguir decimos ahora cuál es el otro término 2x por 2 primero los signos más por más es más muy bien y ahora decimos 2x por 2 bueno pues 2 por 2 es 4 y la x pues se mantiene muy bien ahora tenemos ahora el siguiente término el 3 va a multiplicar a todos los términos de acá decimos 3 por 1x pero primero los signos más por más pues es más muy bien más y ahora 3 por 1 pues es 3 y recordemos que aquí hay una x pues también sale afectada se pasa la x tal cual muy bien y decimos ahora 3 por 2 pero primero sus signos más por más es más muy bien y 3 por 2 es 6 muy bien y tenemos aquí una suma y tenemos que sumar los que tienen términos semejantes verdad como siempre el que tiene cuadrado pues aquí no hay otro cuadrado no se puede mezclar con otro cuadrado así que se pone 2x cuadrada ese tal cual se va a quedar así pero estos tienen en común una x verdad entonces esos si se pueden mezclar entonces decimos como es positivo cuánto sería más 4 más 3 cuánto sería 7 muy bien 7 y pues la x la pasamos tal cual porque es la acompañante de los dos muy bien y por último tenemos este 6 que pues no hay nadie aquí que esté solo sin letra es la única así por lo tanto se pasaría tal cual ponemos más 6 y este sería el resultado de este ejercicio de binomio por binomio ok sean bienvenidos a este nuevo video en donde lo haremos acerca del tema de la división algebraica ok ese es un problema que han tenido muchos estudiantes de cómo se puede dividir una división realmente pero que son algebraicas entonces este método que les voy a enseñar yo se puede realizar cualquier división algebraica si con este método pero obviamente sabiendo cómo hacerlo y cómo acomodarlo entonces vamos a ver este caso en donde tenemos x cuadrada más x menos 20 entre x más 5 que bien podría estar escrito de esta manera miren podría estar así como x cuadrada más x menos 20 entre todo eso x más 5 así podría aparecerles entonces quiero realmente resolverles esta duda que tienen de cómo se resuelven estas divisiones algebraicas bueno primero que nada vamos a ver algo que es muy importante de saber ¿qué es eso? bueno es lo siguiente la ley de signos la ley de signos nos dice que más por más es más y menos por menos es más y menos por más es menos y más por menos es menos es decir si hay signos iguales siempre va a dar más y cuando hay signos diferentes siempre va a haber menos ¿verdad? menos por más menos y más por menos menos entonces vamos a ver aquí qué es lo que se debe hacer para poder realizar esta división bueno el primer paso ¿qué es? el primer paso es el primer término que tengas el primer término que tengas aquí que en mi caso es x cuadrada lo voy a dividir entre el primer término que aparezca en el divisor aquí hay dos términos el x más 5 cada uno es un término diferente puede haber solamente un término pero en este caso hay dos términos o puede haber tres entonces el primer término que aparezca se va a dividir con este término el primero que aparezca aquí entonces aquí a un ladito vamos a hacer eso y ponemos x cuadrada entre x ¿si? x cuadrada entre x vamos a ponerlo aquí dividimos x cuadrada entre x ¿cuánto nos da? bueno pues aquí aparentemente hay un 1 ¿si? un exponente 1 cuando no hay nada aquí de exponente es porque hay un exponente 1 entonces ¿qué se va a hacer? bueno simplemente vamos a transcribir la x y vamos a restar los exponentes el de arriba menos el de abajo decimos 2 menos 1 ¿cuánto es? es 1 ¿verdad? pero lógicamente no se pone el 1 así que simplemente se deja como x sola muy bien ese x que nos salió de esta división de x cuadrada entre x la vamos a colocar aquí en la respuesta vamos a colocarlo aquí ponemos x muy bien ahora ¿qué sigue después? esto que nos apareció como respuesta que pusimos como respuesta x ese término tenemos que multiplicarlo por cada uno de ellos entonces ¿qué vamos a hacer primero? bueno vamos a multiplicar x por x y luego después x por 5 pero lógicamente primero hay que multiplicar los signos ahora algo muy importante que tenemos que saber en este paso que es bueno que cada vez que tengamos que multiplicar los signos de aquí ¿sí? o los términos de aquí siempre se va a invertir el signo al final ¿ok? ahorita van a ver un ejemplo por ejemplo aquí vamos a multiplicar x por x pero sabemos que aquí hay un signo de más ¿verdad? y aquí también hay un signo de más aparentemente ¿qué hacemos? bueno multiplicamos más por más nos dice que es más ¿verdad? más por más nos da más pero como les dije al principio siempre hay que invertir al final lo que nos salga por ejemplo más por más nos da más pero lo invertimos y va a ser menos pues ponemos aquí menos ¿verdad? ok ahora sí x por x ¿cuánto es? x cuadrada ¿verdad? x cuadrada muy bien perfecto ahora ¿qué sigue? bueno ahora hay que multiplicar otra vez este pero ahora con el segundo término que es 5 entonces primero con los signos más por más ¿cuánto es? más por más es más pero en este paso tiene que invertirse siempre el signo al final entonces es menos perfecto muy bien entonces decimos ahora sí x por 5 pues es 5x lo colocamos aquí perfectamente muy bien vamos perfecto ¿qué sigue después de esto? bueno vamos a restar o sumar según sea el caso vamos a poner una raya aquí ¿sí? una raya aquí de resta y vamos a sumar o restar según sean los signos por ejemplo aquí x cuadrada menos x cuadrada pues es 0 ¿verdad? ¿por qué? es como decir 3 menos 3 ¿cuánto es eso? pues es 0 pues lo mismo aquí x cuadrada menos x cuadrada pues nos da 0 es cuando dicen que se elimina entonces aquí se elimina perfecto ahora ¿qué sigue después? ahora estos dos términos ¿cuánto es más x? menos 5x es menos 4x ¿verdad? si ustedes tienen problemas para poder sumar y restar al mismo tiempo o cuando se tienen que mezclar que en este caso les voy a dejar un video aquí en la tarjetita en la esquina para que puedan identificar cómo es eso de saber sumar y restar aritméticamente para que no se me confundan entonces aquí nos dio menos 4x ¿ok? muy bien perfecto ya nos quedó aquí ¿qué sigue ahora? bueno ahora lo que vamos a hacer es este menos 20 lo vamos a bajar aquí ¿ok? perfecto bajamos el menos 20 muy bien vamos a borrar esto de aquí perfecto ¿cuál es el siguiente paso? vamos a hacer lo mismo que repetimos en el principio es decir este término de aquí lo vamos a dividir entre el primer término que aparece acá siempre es así ¿ok? entonces vamos a hacerlo a un ladito también vamos a borrar esto dijimos ¿cuál es el primer término que aparece aquí? bueno es menos 4x ese menos 4x lo voy a dividir entre el más x que aparece aquí vamos a escribirlo aquí perfecto menos 4x entre más x pongo el más x para que sepan los signos más o menos se los vayan aprendiendo pero en realidad no se pone el signo de más cuando es positivo ¿ok? perfecto entonces ¿qué ocurre aquí? bueno aquí aparentemente hay un 1 ¿sí? y siempre también aparentemente hay un exponente 1 aquí entonces es 1x a la 1 ¿verdad? entonces ya sabiendo eso ahora sí vamos a dividir perfectamente entonces dividimos primero los signos menos entre más es menos ¿ok? ¿por qué digo que es menos? bueno hay unas leyes de signos también para las divisiones así como hay leyes de signos para multiplicar también hay leyes de signos para las divisiones ¿qué? pues viene siendo lo mismo por ejemplo aquí miren aquí dice menos entre más es menos y aquí menos por más es menos o sea viene siendo lo mismo entonces vamos a colocar aquí el signo de menos y lo que sigue 4 ahora los números 4 entre 1 ¿cuánto es? pues siempre va a dar el mismo número ¿verdad? 4 perfecto muy bien y ahora x entre x pues prácticamente aquí también hay un 1 entonces decimos el exponente de arriba menos el de abajo 1 menos 1 pues nos da 0 total la x desaparece como dicen ahí se elimina entonces ¿qué nos quedó? nos quedó menos 4 perfecto ese menos 4 también lo vamos a poner acá arriba ¿si? perfecto ¿y qué va a ser ese menos 4? bueno ese menos 4 como la vez pasada va a multiplicar a los términos que aparezcan en el divisor entonces primero menos 4 por el más x ¿ok? y vamos a escribir la respuesta aquí ¿qué hacemos? bueno primero los signos menos por más es menos ¿verdad? pero se va a invertir en este paso hay que invertir el signo entonces en vez decimos menos por más es menos pero invirtiéndolo nos va a dar más perfecto muy bien ahora el 4 multiplicado por el x nos da 4x ¿ok? simplemente se juntan cuando multipliques un número por una letra pues se juntan nada más 4x muy bien entonces ¿qué sigue? ahora este menos 4 va a multiplicar al más 5 ¿verdad? decimos los signos menos por más que dice aquí menos por más nos da menos pero en este paso hay que invertirlos así que al final nos va a dar más entonces menos por más es menos pero nos va a dar más porque vamos a invertirlo perfecto y 4 por 5 o 5 por 4 nos da 20 muy bien perfecto ahora al final hacemos también lo mismo que la vez pasada vamos a sumar o restar según sea el caso por ejemplo aquí ¿cuánto es menos 4x más 4x? pues nos da 0 ¿verdad? ¿por qué? porque pues simplemente como dicen por ahí se elimina ya que es como les dije la vez pasada 3 menos 3 es pues 0 ¿verdad? pues aquí lo mismo menos 4x más 4x es 0 por los signos ¿verdad? entonces muy bien entonces ahora que sigue al último bueno al último ya es menos 20 más 20 ¿cuánto es menos 20 más 20? lo mismo es 0 ¿verdad? entonces también se eliminan porque pues uno es menos y otro es más pues se eliminan total al final nos queda el residuo 0 con lo cual la respuesta de este ejercicio es la siguiente x menos 4 ¿ok? perfecto una cosa si les digo es que cada vez que el residuo nos dé 0 solo se pone la respuesta x menos 4 en mi caso ¿verdad? pero si les queda residuo ahí si es diferente vamos a imaginarnos que nos quedó un residuo vamos a inventar que nos quedó un residuo x digamos ¿sí? ¿qué pasa cuando nos queda residuo? bueno como les dije el resultado que es x menos 4 lo coloco y aquí le voy a poner el signo de más ¿sí? aquí le pongo el signo de más y acá ¿qué vamos a poner? bueno vamos a poner un símbolo de división aquí arriba vamos a colocar lo que nos dio de residuo en mi caso digamos que me dio x y acá abajo vamos a colocar lo que está en el divisor ¿sí? aquí que es x más 5 vamos a ponerlo aquí x más 5 digamos que me dio el residuo x bueno si me da residuo tengo que hacer esto que les acabo de decir y todo eso va a ser la respuesta correcta ¿ok? eso es cuando te queda el residuo entonces a mí no me quedó residuo por lo tanto no tengo que poner todo eso y simplemente pongo la respuesta correcta que es x menos 4 entonces si dividimos x cuadrada más x menos 20 entre x más 5 nos da x menos 4 espero que este video te haya ayudado y que realmente hayas aprendido a cómo dividir algebraicamente voy a abarcar muchos más videos de divisiones algebraicas porque hay cosas que no quedan claras a veces acerca de las divisiones algebraicas puede estar mal acomodado aquí te puede faltar algo etc entonces yo espero que en futuros videos puedan verlos para que se les aclare todas las dudas acerca de este método de dividir porque este método de división resuelve todas las divisiones que tengan algebraicas hoy en este video vamos a ver un ejercicio acerca de una división algebraica es decir vamos a pasar al tema de las divisiones algebraicas este tema es un poco complicado para las personas que apenas van comenzando el álgebra o que ya tienen tiempo en álgebra pero se les complica a veces dividir entonces yo quiero en este video aclararles que método se puede utilizar para dividir cualquier división algebraica ok entonces con este método les voy a ayudar prestando atención primeramente hay una serie de reglas que debemos obedecer cuáles son bueno para hacer este método necesitamos saber la regla de los signos que nos dice las leyes de los signos nos dice que más por menos es menos menos por más es menos si notan aquí son signos diferentes siempre da menos y acá signos iguales siempre dan más menos por menos es más y más por más es más entonces esto hay que tenerlo bien claro para poder nosotros realizar esta división algebraica entonces que es el primer paso que vamos a hacer bueno el primer paso es este primer término que tengamos en mi caso es 4x cuadrada tengo que dividirlo entre el primer término que aparezca aquí siempre es así tú vas a dividir el término de adentro entre el primer término que aparece en la parte del divisor ok entonces voy a dividir aquí un ladito 4x cuadrada entre entre qué entre el 2x entonces vamos a dividir eso 2x entonces lo primero que dividimos es la parte numérica ¿si? ¿cuánto es? 4 entre 2 nos da 2 ¿verdad? colocamos aquí el 2 y ahora ¿cuánto es x cuadrada entre x? ¿cuánto es eso? bueno pues simplemente es restamos el exponente de arriba menos el exponente de abajo que aparentemente hay un 1 cuando no hay ningún exponente entonces decimos 2 menos 1 pues queda entonces se coloca nada más la x la x sola ¿verdad? perfecto esta es la respuesta de lo que les decía 4x cuadrada entre 2x esta es la respuesta 2x y ese 2x lo vamos a colocar aquí arriba vamos a colocarlo 2x perfecto ahora ¿cuál es el segundo paso? bueno el segundo paso es el siguiente vas a multiplicar el 2x ¿si? tu respuesta por cada término que tengas aquí por ejemplo yo tengo dos términos sería multiplicar 2x por 2x y después sería multiplicar 2x por menos 3 ¿si? entonces vamos a realizarlo vamos a borrar esto de aquí y ahora si multiplicamos el 2x por el primer término que es 2x ¿ok? entonces primeramente les voy a aclarar algo aquí muy importante cada vez que multipliquemos aquí este término con este término o cualquier término en este paso siempre tenemos que invertir el signo que nos salga por ejemplo aquí miren aquí es signo de más ¿verdad? aparentemente por default se sabe que es más y este también por default es más entonces ¿qué vamos a hacer primero? multiplicamos los signos más por más ¿cuánto nos da? más ¿verdad? pero como les dije aquí hay que invertir el signo lo que nos salga lo vamos a invertir por ejemplo a nosotros nos salió en la multiplicación de signos aquí nos salió más por lo tanto vamos a poner menos hay que invertirlo siempre es así ¿ok? siempre no se les olvide ese paso perfecto ¿ahora qué sigue? seguimos multiplicando ahora los números que es 2 por 2 ¿cuánto es? es 4 perfecto muy bien y al final las letras x por x ¿cuánto es? x cuadrada ¿ok? perfecto ¿y ahora qué sigue? bueno este mismo término este resultado vamos a multiplicarlo ahora por el segundo término que es menos 3 entonces recuerden los signos primeramente multiplicamos los signos más por menos ¿cuánto dice que es? más por menos es menos ¿verdad? pero lo invertimos recuerden hay que invertirlo nos dio menos pero hay que invertirlo y va a ser ahora más perfecto ahora los números 2 por 3 es 6 ¿verdad? entonces ponemos aquí 6 y como pues no tiene x este 3 simplemente pasamos solo x que quedó ahí perfecto entonces 2x por 3 son 6x ¿verdad? perfecto entonces ¿cuál es el siguiente paso? bueno el siguiente paso es resolver esto que nos puede quedar como suma o resta por ejemplo aquí 4x cuadrada menos 4x cuadrada aquí se elimina ¿por qué? porque es como decir un ejemplo 3 menos 3 pues es 0 ¿verdad? pues lo mismo aquí 4x cuadrada menos 4x cuadrada pues va a dar 0 por lo tanto se elimina vamos a ponerlo aquí que se eliminó perfecto muy bien y ahora los que siguen son estos que es menos 4x más 6x ¿cuánto nos da eso? bueno pues nos da 2x positivo ¿ok? entonces esto nos va a quedar así ¿y ahora qué hay que hacer? bueno pues simplemente vamos a bajar el último término que nos queda hay que bajarlo perfecto lo bajamos el menos 3 muy bien ahora ¿qué es lo que sigue a ser? bueno vamos a repetir el mismo paso este 2x de aquí vamos a dividirlo ahora por el primer término como a la vez pasada ¿sí? hay que dividirlo por el primer término simplemente el 2x entre 2x aquí a un ladito vamos a hacerlo 2x entre 2x muy bien entonces 2 entre 2 ¿cuánto es? es 1 y x entre x ¿cuánto es? pues es nada ¿verdad? se elimina por decirlo así se elimina entonces ¿qué nos quedó aquí? bueno nos quedó un 1 bueno ese 1 lo vamos a poner acá arriba en la respuesta es positivo ¿verdad? porque no hay ningún signo significa que es positivo hay que ponerlo positivo muy bien perfecto ahora ¿qué sigue? bueno se repiten los mismos pasos que el anterior ¿qué significa eso? bueno que este más 1 va a multiplicar a los términos que tengamos en el divisor ¿ok? entonces comenzamos con los signos más por más ¿cuánto es? es más ¿verdad? pero recuerden que tenemos que invertir el signo en este paso ¿verdad? entonces ¿cuánto es más por más? pues es más pero hay que invertirlo y va a ser menos muy bien exactamente así como era ahora los números 1 por 2 pues es 2 ¿verdad? perfecto 2 y pues la x que está afectada aquí este no tiene x pero este sí pues simplemente se pasaría entonces en resumen 1 por 2x es 2x ¿sí? perfecto muy bien y ahora ¿qué sigue? bueno sigue ahora el otro término comenzamos primero con los signos más por menos que dice aquí más por menos es menos pero hay que invertirlo ahora va a ser más ¿verdad? ponemos aquí más muy bien perfecto y decimos 1 por 3 ¿cuánto es? 3 ¿verdad? perfecto ahora ¿qué sucede aquí? hacemos lo mismo vamos a hacer la resta o sumas según sea el signo entonces más 2x menos 2x lo mismo que ocurrió aquí más 2x menos 2x pues es 0 ¿verdad? pues no ponemos nada se eliminan perfecto y aquí menos 3 más 3 es lo mismo que aquí se elimina simplemente entonces ¿qué nos queda abajo en el residuo? nos queda 0 perfecto entonces ¿qué pasa cuando nos queda 0 en una división algebraica? bueno significa que no hay residuo y por lo tanto la respuesta que tengamos aquí arriba significa que está ya terminada y correcta con lo cual el resultado de dividir 4x cuadrada menos 4x menos 3 entre 2x menos 3 nos da como resultado 2x más 1 y esta es la respuesta de este ejercicio tengan mucho cuidado con estos ejercicios porque este método sirve para todas las divisiones pero hay casos particulares que les quiero platicar en otros videos más adelante donde se pueden confundir se pueden ordenar de una manera que no les quede y se pueden confundir mucho más entonces si quieren que siga continuando haciendo este tipo de divisiones déjenme en los comentarios y dejen su like para que no se me pierdan en este tema porque si es algo complicado si llegan a equivocarse con cualquier cosita bienvenidos a esta tercera parte de la continuación del curso de álgebra desde cero así que vamos a comenzar a realizar una división que quedamos pendiente de hacer ¿cuál es este tipo de división? bueno lo que sucede es que en el anterior video habíamos dicho que existía una división en donde puedes llegar a equivocarte en la parte de acomodarla por ejemplo miren aquí tenemos el primer término que dice 4x al cubo ¿verdad? entonces sabemos que debe estar ordenada de el mayor exponente al menor exponente digamos que este es exponente 3 este es exponente 1 y pues este los que no tienen exponente pues siempre van a ir al final los que son puros coeficientes los que son puros números ¿verdad? entonces aquí faltaría digamos que entre estos dos falta una variable que esté al cuadrado ¿verdad? porque la potencia es 3 y luego debería ser otra potencia una x cuadrada digámoslo así y aquí pues x a la 1 para que estuviera bien entonces en pocas palabras aquí faltaría digámoslo así un término que sea al cuadrado ¿ok? entonces ¿qué se hace en esos casos? bueno en este caso vamos a acomodarlo de esta manera ponemos lo que es el símbolo de división larga ¿sí? y colocamos el primer término que es 4x al cubo ¿ok? y en vez de poner aquí menos 6x vamos a dejar un espacio en blanco aquí ¿ok? vamos a dejar ese espacio en blanco y vamos a poner el menos 6x ¿ok? más 20 ¿ok? siempre hagan eso cuando falte un término por ejemplo en mi caso que falta un término x cuadrado digámoslo así un término al cuadrado falta aquí haga en ese espacio ahora en caso de que suceda también que falte el término este que es el grado 1 ¿sí verdad? que es el exponente a la 1 pues tendrías que dejar este espacio y pues tendríamos aquí escrito el que ya tendríamos el x cuadrado digamos que a veces faltan y por eso necesitamos dejar espacios ¿ok? entonces en este caso vamos a dejar el espacio aquí en blanco porque nos falta el término al cuadrado ¿ok? eso es lo que necesitábamos saber principalmente y bueno acá por fuera pues sería x menos 1 en el divisor ¿verdad? muy bien hemos realizado la acomodación de este ejercicio ¿ok? ahora vamos a comenzar siempre igual ya lo demás es lo mismo que hemos visto en los anteriores videos se hace de la misma manera por ejemplo siempre vamos a comenzar dividiendo este primer término con el primer término del divisor ¿verdad? vamos a comenzar a hacerlo ponemos 4x al cubo dividido entre el primer término que es x muy bien ya sabemos de antemano que este es un 1 ¿verdad? 4 entre 1 ¿cuánto me da? pues me da 4 ¿verdad? me da lo mismo y x al cubo entre x a la 1 recordemos que también hay un 1 ahí se resta 3 menos 1 ¿cuánto me queda? 2 ¿verdad? entonces sería x cuadrada muy bien perfecto hemos encontrado la primer respuesta y vamos a ponerla en el cociente 4x al cuadrado muy bien ¿cuál es el siguiente paso? bueno pues el siguiente paso es multiplicar todo este término por el primero y después volver a multiplicar todo este término por el segundo término del divisor ¿ok? y recuerden siempre invertir el signo ¿ok? eso es de ley entonces decimos más por más es más ¿verdad? pero recuerden que tenemos que invertir el signo entonces va a ser menos pues pongo menos ahora sí 4x cuadrada por x va a ser 4x al cubo ¿por qué? porque nada más se le está sumando el exponente 1 más 2 es 3 ¿ok? perfecto y bueno ¿qué sigue? ahora vamos a multiplicar este término por el segundo término del divisor 4x al cuadrado por 1 pues sería 4x al cuadrado ¿verdad? pero primero los signos más por menos es menos pero invirtiéndolo va a ser más ¿verdad? correcto entonces vamos a poner 4x al cuadrado perfecto ¿qué hacemos ahora? bueno pues vamos a poner la línea de la división cuando se resta y bueno decimos 4x al cubo menos 4x al cubo pues se elimina va a quedar 0 aquí ¿verdad? va a quedar 0 y este más 4x al cuadrado pues simplemente lo voy a bajar 4x al cuadrado porque no se está operando con nadie ¿vieron? nada más simplemente se baja excelente ¿qué hacemos? bueno seguimos bajando los otros términos para volver a repetir los mismos pasos ¿ok? ¿verdad que se entiende? excelente ¿cuál es el siguiente paso? bueno de nuevo tomo el primer término y lo voy a dividir entre el primer término del divisor ¿sí? entonces pongo aquí 4x al cuadrado ¿entre qué? entre la x ¿verdad? muy bien decimos siempre hay una 1 aquí aparente y un 1 aparente acá también ¿verdad? primero los coeficientes 4 entre 1 me da 4 perfecto poner aquí 4 x al cuadrado entre x a la 1 digámoslo así 2 menos 1 me queda 1 ¿verdad? entonces me va a quedar a la 1 pero no se pone como habíamos dicho ¿se entendió verdad? entonces aquí tenemos la segunda respuesta que va en el cociente vamos a ponerlo más 4x puse el signo de más porque esto es más realmente si no lleva signo es porque es más ¿verdad? por eso puse más 4x perfecto ¿cuál es el siguiente paso? vamos a hacer los mismos pasos del anterior más por más es más pero hay que invertirlo entonces va a ser menos muy bien entonces decimos 4x por x es 4x al cuadrado muy bien excelente y otra vez lo mismo pero ahora con el segundo término que es 1 menos 1 más por menos es menos pero lo invertimos el signo va a ser más perfecto 4x por 1 4x muy bien vamos excelente hacemos la línea de división de restas y bueno hacemos lo mismo 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado pues se elimina queda 0 y aquí hacemos la debida operación ¿cuánto es menos 6x más 4x ¿cuánto nos quedaría eso? menos 2x muy bien vamos muy bien bajamos el siguiente término perfecto ya mero terminamos ya nada más nos falta este hacer el mismo paso decimos que este lo tomamos el menos 2x y lo vamos a dividir entre el primer término ok ponemos acá menos 2x ¿entre qué? x perfecto recordemos que siempre este va a ser 1x a la 1 ¿verdad? siempre que vemos eso así yo lo pongo para que ustedes distingan siempre entonces menos entre más es menos así como las multiplicaciones que dicen menos por más menos menos por menos más así es lo mismo en las divisiones así como lo oyes así es también en las divisiones menos entre más es menos ok y menos entre menos es más es lo mismo no se mortifiquen por eso es la misma ley entonces seguimos ahora siguen los coeficientes 2 entre 1 pues me va a dar 2 ¿verdad? y x a la 1 menos x a la 1 x a la 1 entre x a la 1 pues se restan los exponentes 1 menos 1 me queda 0 por lo tanto no hay x no existe la x ya no va a haber una x aquí al lado ¿por qué? porque no se puede poner x a la 0 eso no vale entonces ya no existe haz de cuenta que ya no existe perfecto ya tenemos el último término que va acá lo ponemos menos 2 y volvemos a hacer siempre los mismos pasos este término lo voy a multiplicar por el primer término del divisor y luego por el segundo término del divisor ¿ok? ¿se entiende? perfecto entonces primero los signos menos por más es menos pero hay que invertir siempre o sea que va a ser más perfecto 2 por x 2x perfecto y ahora el segundo término menos por menos es más pero hay que invertirlo va a ser menos 2 por 1 2 con lo cual ahora restamos lo debido es menos 2x más 2x se cancela ¿verdad? va a ser 0 y más 20 menos 2 o sea que al 20 le quito 2 ¿cuánto es? 18 perfecto vamos a poner aquí 18 de residuo y bueno pues ya no hay más números que bajar ¿verdad? ya hemos terminado con esta división pero ¿cómo debo acomodar la división? ¿cómo debo de acomodarla para que la respuesta ya está resuelta pero cómo se debe acomodar la respuesta para que no nos diga nada nuestro profesor para que diga ah esta está completamente resuelta bueno pues tenemos que escribir nuestra respuesta ¿sí? la respuesta completamente en el cociente que pusimos 4x al cuadrado más 4x menos 2 ¿ok? después de eso ponemos el signo de más ¿sí? después de eso colocamos el signo de más y que vamos a escribir después del signo de más ponemos una raya de división y arriba ponemos el residuo aquí 18 18 y abajo acá que vamos a colocar el divisor que en mi caso el divisor es x menos 1 entonces pongo aquí x menos 1 y ya esto es la respuesta completa y correcta de nuestro ejercicio de divisiones algebraicas ¿ok? con esto concluimos el tema de divisiones algebraicas tal vez en un futuro o más adelante en otras partes de este videocurso toque cómo dividir de forma diferente que no sea usando este método así que espero que apoyen estos videos y les voy a dejar unos ejercicios en pantalla para que puedan resolver unas divisiones más y ya terminen con este tema vamos a pasar con otro tema muy interesante el cual es las ecuaciones de primer grado así que atentos con el videocurso continuamos y bueno damos comienzo a este videocurso en donde tocaremos el tema de las ecuaciones de primer grado ok en esta tercera parte del curso de álgebra desde cero vamos a ver lo que son las ecuaciones de primer grado y después iremos avanzando a otras ecuaciones más complicadas así que vamos a comenzar simplemente aclarando que en esto de las ecuaciones de primer grado como son sus partes para empezar a reconocerla bueno para empezar una ecuación es cuando se tiene por ejemplo un miembro izquierdo el símbolo de igual y un miembro derecho es decir los que están del lado izquierdo de la igualdad esta es la igualdad los que están del lado izquierdo de la igualdad se le llaman miembros izquierdos y bueno el que está al lado derecho de la igualdad pues se les llama miembros derechos ok entonces conociendo ya estas partes de una ecuación les tengo que explicar un concepto muy importante el cual es el concepto de igualdad que es esto de la igualdad para que sirve bueno lo que sucede es que por ejemplo si ustedes miran un 2 elevado al cuadrado se sabe la respuesta verdad 2 elevado al cuadrado es 4 y aunque no lo crean esto es una ecuación porque porque tiene una igualdad si tiene un miembro izquierdo y tiene un miembro derecho ok que sucede con esto bueno que esto que está aquí es lo mismo que decir 4 verdad si decimos y si escribimos 2 elevado al cuadrado es que estamos diciendo que esto es 4 verdad entonces en las ecuaciones de primer grado también sucede lo mismo el resultado de esta operación va a ser 20 aquí la cuestión es que no conocemos la incógnita que es X no sabemos que número es ese al final esa X va a ser un número y toda la operación ya encontrando ese número me va a dar 20 todo lo que hagamos en la izquierda lo que realicemos despejes y todas esas cosas van a ser que resulte en este caso en mi ejercicio le va a resultar 20 la operación que haga si está correcta me tiene que dar 20 ok entonces eso es el concepto que quería darles de igualdad porque es muy importante aclarar eso y a qué me refiero yo con sacar la incógnita X bueno lo que sucede es que para una incógnita encontrar su valor el valor de X siempre que estemos haciendo una ecuación la X tiene que quedar solita y acá una operación entonces eso se le llama despejar la X dejarla solita y acá pues una operación eso es despejes o ecuaciones ok perfecto vamos a continuar con este ejercicio voy a reescribirlo 2X menos 8 igual a 20 ok esta que está acá esto de aquí de acá que dice reglas es muy importante aprendérselas ¿por qué? porque para sacar la X para obtener la X necesitamos hacer despejes y hacer movimientos mover digamos del lado derecho o mover al lado izquierdo números o la letra X etc y eso no se puede mover solo tienes que seguir una serie de reglas que aquí se las anote que dice que si yo por ejemplo en este caso voy a mover menos 8 si lo voy a mover al lado derecho de la igualdad al miembro derecho no puedo mandarlo así como así siempre que voy a cambiar algo debo de aplicar la operación contraria ok por ejemplo la operación contraria de restar es sumar aquí lo dice en la regla si dice que la operación contraria de más es menos y al revés en este caso como en este caso dice la operación contraria de menos o sea esta la operación contraria es más ¿sí? y también ocurre en la multiplicación si hay algo multiplicado su operación contraria es dividir o al revés si hay algo que se está dividiendo si pasa al otro lado va a ser su operación contraria que es multiplicando por eso siempre dice pasa dividiendo o pasa multiplicando es eso nada más y bueno también la raíz tiene su digamos su contraria la raíz es la contraria a la potencia y al revés la operación contraria de la potencia es la raíz ok entonces vamos a comenzar rápidamente con este ejercicio para que vayan viendo que es lo que vamos a realizar ok entonces tenemos 2x menos 8 igual a 20 vamos a ver si podemos resolver esto ok que tengo que hacer primero para que esta x quede solita acá no se puede hacer todo de golpe porque vamos comenzando más adelante a lo mejor si pero ahorita no que quiero decir con esto que hay que ir dejando solita la x paso a paso no se apresuren por ejemplo lo primero que puedo hacer es este menos 8 mandarlo hacia la derecha y su operación contraria cuando lo mande para allá cuando lo mande para la derecha va a ser en vez de menos va a ser más por ejemplo mire voy a colocar escribir 2x dejo el espacio ahí pongo el 20 también este menos 8 va a pasar a la derecha como más 8 verdad excelente después hacemos la operación 20 más 8 pues es 28 verdad vamos a poner aquí 28 muy bien bueno este espacio lo podemos mover este número lo podemos mover de aquí lo podemos mover acá como ustedes quieran no importa yo dejé el espacio para que ustedes analizaran lo que hice ok así que nada más pueden poner el espacio o no pueden poner el espacio yo lo voy a quitar el espacio y lo pongo aquí así muy bien después de esto para dejar solita la x ya mero lo estamos dejando sola nos estorba el número 2 verdad ya para que quede sola la x el 2 nos estorba hay que mandarlo al otro lado también de la igualdad del miembro derecho muy bien pero hay algo en particular aquí que me refiero bueno lo particular aquí es que no sé si ustedes sepan o ya se los expliqué más bien en el anterior video que si hay un número pegado a una letra es porque se están multiplicando verdad hay una multiplicación aquí 2 por x entonces si sabemos que esto se está multiplicando el 2 con el x ¿cuál es la operación contraria de la multiplicación? la operación contraria de la multiplicación es la división ok entonces si yo voy a pasar para el otro lado este 2 en vez de pasar multiplicando va a pasar dividiendo bueno pues entonces este 2 lo voy a mandar para la derecha pero va a ser dividiendo o sea que va a estar dividiendo y aquí el número 2 ya no va a estar sino que lo movimos hacia acá abajo a dividir porque es la operación contraria de multiplicar entonces ya nada más nos va a quedar lo que es x es igual a 28 entre 2 entonces haciendo 28 entre 2 ¿cuánto me va a quedar el resultado? me va a quedar 14 y hemos terminado ya con nuestra ecuación siguiendo como les dije las reglas bueno ¿cómo sé si esto está correcto? ¿cómo voy a saber si está bien? bueno podemos hacer la comprobación ¿cuál es la comprobación? ¿cómo se hace la comprobación? muy sencillo van a ver vamos a reescribir toda la ecuación de nuevo pero cuando veamos la letra x ponemos paréntesis copiamos 2 en vez de la letra x pongo paréntesis menos 8 igual a 20 ¿verdad? muy bien ¿por qué les pedí que pusiéramos paréntesis en vez de x? bueno porque en vez de x aquí vamos a poner su valor que encontramos que es 14 para ver si está correcto ¿ok? es un supuesto valor porque no sabemos si todavía sea el correcto ¿verdad? hay que ponerlo aquí muy bien después operamos y decimos 2 por 14 ¿cuánto es? bueno pues 2 por 14 es 28 muy bien copiamos menos 8 igual a 20 hacemos la redida resta que es 28 menos 8 ¿cuánto me queda? me queda 20 y esto es igual a 20 ¿qué les dije? al principio les dije para comprobar si esto está correcto esta operación esta operación esta operación del miembro izquierdo debe darme lo mismo que el de la derecha ¿y qué creen que sucedió? que si la operación de la izquierda me va a dar lo mismo que está en el igual en la parte del miembro de la derecha y si sale el mismo número es porque está correcta tu ecuación ya vieron que no es tan complicado es realmente algo que puedes aprender para que no se te olvide nunca jamás cómo es esto de las reglas de despejes el concepto de igualdad y cómo hacer las ecuaciones de primer grado vamos a pasar con otro ejercicio para ver cómo nos sale o qué tipo de ejercicio existen también vamos a empezar con otros ejercicios entonces continuando con estos ejercicios de ecuaciones de primer grado nos encontramos con este ejercicio que dice 6x menos 2 igual a 10 bueno cómo dijimos que íbamos a comenzar bueno tratando de que la x se quede lo más sola posible hasta que quede sola y ya resolver la operación que nos quede en la derecha en el miembro derecho ¿verdad? entonces ¿qué vamos a hacer? bueno aquí ¿qué nos está estorbando de todo esto que nos está estorbando para que la x se quede sola? bueno pues vemos que este menos 2 está estorbando lo podemos mandar hacia el otro lado ¿verdad? reescribimos la ecuación 6x y ese menos 2 pasa del otro lado pero con la operación contraria de la resta la operación contraria de la resta es que dice aquí más ¿verdad? entonces ponemos esto es igual a 10 este menos 2 lo mandamos a la derecha y es más 2 ¿verdad? ya colocamos este 2 en la derecha pero con el signo contrario porque su operación contraria del menos es más ¿verdad? perfecto vamos muy bien resolvemos esta operación que es una suma 10 más 2 me va a dar 12 ¿verdad? pongo acá abajo es 12 perfecto ya terminamos eso ahora ¿qué otra cosa me está estorbando para que la x quede sola? esta x debe de quedar sola bueno pues el que me está estorbando es el número 6 ¿verdad? ¿qué debe pasar? bueno como el 6 se está multiplicando a la x la operación contraria de multiplicar ¿qué nos dice? la operación contraria de multiplicar es la división ¿verdad? entonces de multiplicar pasa a dividir del otro lado ¿verdad? entonces este 6 va a pasar a dividir aquí debajo del 12 muy bien borro aquí el 6 ya lo pasamos y me queda la x sola ¿verdad? entonces decimos ¿cuánto es 12 entre 6? y bueno la respuesta ya la tenemos y sabemos que es 2 ¿verdad? y hemos terminado con este ejercicio y vamos a comprobar si es cierto esta operación ¿verdad? bueno pues ponemos aquí la ecuación la reescribimos y en vez de la x ponemos el paréntesis ¿verdad? ponemos todo esto en vez de la x ¿qué voy a poner? el 2 ¿verdad? pongo aquí 2 ¿qué decimos? 6 por 2 12 muy bien menos 2 igual a 10 ¿cuánto es 12 menos 2 10 con lo cual también me da 10 acá y es que esto significa que está correcta nuestra ecuación ¿verdad? ya ven que no es tan difícil como pensaban esta es una ecuación de primer grado también como la anterior así que vamos a pasarnos con un ejercicio un poquito más diferente en donde aparece dos veces la x ¿quieren saber cómo se hace eso? quédense a ver el video y bueno comenzamos con otro ejercicio más en donde hay una variable repetida es decir la x se repite hay dos veces x ¿verdad? por ejemplo aparece aquí en el 4x y aparece acá en el 7x aparece dos veces la x ¿verdad? ¿qué sucede en estos casos? bueno es muy sencillo vamos a tratar de que el 7x sea unido o se una junto con el 4x que se junten y se mezclen y al final se van a hacer uno mismo ¿verdad? ¿qué debo hacer para que suceda eso? bueno para que suceda eso este por ejemplo el más 6 si tenemos aquí un más 6 no tiene letra y tenemos un menos 5 que tampoco tiene letra pueden combinarse también por ejemplo este 6 si lo mando al otro lado va a quedar como menos 6 ¿verdad? porque pasa el signo contrario más va a pasar a ser menos ahora resolviendo esto vamos a colocar el 4x el espacio si quieren el 7x y operamos esto que es menos x menos 6 ¿cuánto me da? exactamente menos x menos 6 me da menos 11 ¿verdad? y aquí tenemos ya un paso más avanzado ¿ok? para que el 7x se junte con el 4x puedo mandar el 7x a este lado izquierdo ¿verdad? vamos a realizarlo a ver si se puede para que verifiquen 4x recuerden que esto es más cuando no hay ningún signo es porque es por default más ¿verdad? entonces va a pasar de ser más a ser menos menos 7x igual a menos 11 ¿verdad? exactamente combinando ahora si lo logramos hemos hecho lo que les dije al principio juntar el 4x con el 7x y bueno simplemente queda de operar esto y bueno simplemente me quedó 4x menos 7x es menos 3x ¿verdad? y pues seguimos pasando el menos 11 y ya por último tenemos un menos 3 por x porque recuerden que se está multiplicando ¿qué debo hacer en esos casos? bueno pues la operación contraria de multiplicar es dividir como lo dice acá ¿verdad? la operación contraria de multiplicar es dividir entonces vamos a dividir ese 3 vamos a dejar vamos a dejar la x sola y el menos 11 pasarlo acá y este 3 este menos 3 vamos a pasarlo del otro lado una cosa muy importante aquí si se nota cuando cambié del otro lado el menos 3 no le invertí el signo ¿por qué? porque aquí estamos haciendo no nos vamos a meter en la regla de arriba que es si pasa a ser más pasa a ser menos no estamos enfocados en la multiplicación en esto en la multiplicación y división la operación contraria de multiplicar es dividir ¿verdad? pero eso no va a afectar en el signo ¿ok? no se me vayan a confundir ahí el signo no se le va a cambiar cuando se trata de hacerlo de la multiplicación y pasar al otro lado a ser dividido y eso nunca cambien el signo solamente eso se aplica cuando se están sumando restando nada más ¿ok? perfecto para que se les quede grabado para siempre esto entonces vamos a poner x es igual a menos entre menos es más lo voy a poner aunque no se debe poner ¿verdad? 11 entre 3 pues digamos que va a salir como 3.6666 etcétera 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 y bueno ya vamos por el último ejercicio acerca de las ecuaciones de primer grado en donde en este caso aparecen paréntesis y se nota aquí hay paréntesis en nuestra ecuación bueno lo primero que se debe hacer en este tipo de ejercicios es tratar de eliminar los paréntesis por ejemplo les voy a dar un ejemplo de cómo se hace para eliminar estos paréntesis podemos multiplicar este número por todos los términos que aparezcan y bueno ¿cómo se eliminaría estos paréntesis? pues lo mismo con este signo menos que está aquí afuerita entre estos dos paréntesis va a multiplicar a todos los términos que estén dentro de él este 6 está aparte no lo vamos a mover ahí no le vamos a mover nada entonces vamos a hacer lo que les dije esto es una forma de eliminar los paréntesis por ejemplo primero los signos menos por más ¿cuánto es? es menos ¿verdad? perfecto y 2 por 3 6 muy bien ahora el que sigue menos por menos más y 2 por 2x es 4x ¿estoy en lo correcto? muy bien ahora el que sigue es este menos va a multiplicar a los términos si se puede aunque no sea número puede multiplicar porque hay paréntesis entonces decimos menos por más es menos muy bien y ponemos 3x perfecto y ahora menos por más también es menos ¿verdad? me queda menos en las dos y pues transcribo el número 5 perfecto pongo esto es igual a 6 como les dije este no lo movemos listo hemos terminado de remover o eliminar los paréntesis ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es unir los términos semejantes recordemos que los términos semejantes son aquellos los que son iguales o que tengan un parecido les voy a decir cuáles son los términos semejantes en este caso por ejemplo este 4x comparte la misma variable que el 3x es decir ambos tienen x en común ¿verdad? ¿y los otros que tienen en común? bueno el menos 5 y el menos 6 tienen en común que no comparten ninguna letra es decir los dos son solamente números ¿ok? entonces ya con eso sabiendo eso podemos unirlos unirlos es juntarlos entonces primero voy a unir los que son x los que tienen x voy a transcribir el menos 6 y voy a unir ahora así más 4x menos 3x ¿cuánto me va a dar? me va a quedar más 1x ¿verdad? pero recordemos que el 1 no se pone entonces va a ser más x solamente más x recuerden que el 1 no se pone entonces va a ser más x y pues transcribo el menos 5 y el 6 ¿se fijan cómo quedó nuestra ecuación? ya casi la terminamos ¿qué debo hacer para que esta x quede sola? ¿quiénes están estorbándole? no me están estorbando el menos 5 y el menos 6 hay que mandarlo al otro lado y también este hay que mandarlo al otro lado entonces va a quedar la x sola ¿sí? el 6 lo paso entonces si tengo el menos 6 y lo voy a mandar al lado derecho de la igualdad del otro lado significa que va a ser en vez de menos 6 va a ser más 6 ¿ok? perfecto y el menos 5 si lo mando también para el otro lado ¿qué me va a quedar? en vez de menos 5 va a ser más 5 ¿verdad? y ya resolviendo esta simple suma tenemos que 6 más 6 más 5 ¿cuánto me da? 17 y bueno hemos terminado con esta ecuación y si ustedes quieren comprobar esto si ustedes quieren comprobarlo hagan lo mismo transcriban esto de aquí y para saber si está correcto en vez de las x vamos a colocar el valor de 17 para ver si estamos en lo correcto les voy a dejar como ejercicio eso para la comprobación de esta ecuación más aparte les voy a dejar ejercicios de ecuaciones de primer grado para que ustedes puedan resolver este tipo de ejercicios sobre ecuaciones ya sea con variable repetida o simplemente sean normales o sean con paréntesis espero que este videocurso te esté ayudando en álgebra sean todos ustedes muy bienvenidos a este videocurso de álgebra desde cero en donde este video es la cuarta parte del curso de álgebra desde cero si ustedes están en este video ya significa que ya han visto el video 1 el video 2 y el video 3 así que esta es la cuarta parte y que tema vamos a tocar en la cuarta parte bueno vamos a tocar el tema de factorización ok alguna vez ustedes han escuchado que dicen hay que factorizar o simplemente la palabra alguna vez has escuchado que digan factorización pues bien ahorita vamos a ver dos métodos de factorización porque hay varios métodos para factorizar primero que nada vamos a ver el factor común y después diferencia de cuadrados que son dos formas de factorizar de muchas así que vamos a comenzar primeramente definiendo que significa la factorización bueno es muy sencillo van a ver que aquí van a comprender que es factorizar primero que nada imaginemos que queremos factorizar un 12 porque factorización no solamente aplica para álgebra también aplica para simplemente aritmética por ejemplo si yo quiero factorizar 12 esto es como decir 3 por 4 que estoy diciendo con esto bueno que la factorización nos dan el resultado de algo y nosotros tenemos que deducir que operación se hizo entonces que está sucediendo aquí bueno que la factorización es al revés nosotros estamos acostumbrados verdad a hacer una operación por ejemplo 3 por 4 ¿cuánto es 3 por 4? pues es 12 y ponemos el resultado verdad bueno en la factorización es al revés en la factorización nos dan primero el resultado para que nosotros descubramos que es la operación que se hizo para llegar a esto entonces eso es factorizar entonces normalmente se define como la factorización en las siguientes palabras que son generales la factorización es escribir una expresión o número como la multiplicación de otras expresiones o números si esto lo entendiste perfecto si no lo entiendes no te preocupes como quiera vas a entender los ejercicios que te voy a poner así que entonces ya quedó claro que la factorización es al revés y vuelvo a repetir en la factorización nos dan el resultado y nosotros tenemos que descubrir la operación que se hizo para llegar a ese resultado eso es factorizar así que vamos a verlo ahora si con ejercicios y primeramente vamos a ver el método de factorización de factor común vamos a comenzar en el ejercicio número uno vamos a escribir lo siguiente ponemos 8x más vamos a poner 3xy y ¿en qué consiste la factorización por factor común? bueno es muy sencillo tenemos que ver de nuestra expresión de nuestro ejercicio cuál de estas variables se repite ojo variables las variables son las letras verdad estas son las tres variables que tenemos y queremos saber qué variable se repite más la x o la y la x verdad porque aparece dos veces bueno si tú ves que la variable se repite vas a escribir esa variable ok perfecto ya la escribí luego después de hacer eso abrimos un paréntesis siempre y todo lo que dejamos de sobra es decir sacando las x digamos que las x ya las eliminamos vamos a anotar todo como está aquí en orden primero va el 8 verdad primero aparece el 8 ponemos aquí 8 luego está el signo de más pongo el signo de más luego está el 3 pongo el 3 luego está el y así que pongo aquí y cierro el paréntesis y aunque ustedes no lo crean esta ya es la respuesta ¿cómo puedo saber si esta es la respuesta? bueno esto que está aquí es una multiplicación por ejemplo x va a multiplicar con 8 y x va a multiplicar con 3y si esta multiplicación me sale este resultado de aquí significa que está correcto lo que hiciste vamos a ver si es cierto vamos a hacerlo aquí primero vamos a multiplicar x por 8 verdad vamos a hacerlo pero primero los signos verdad son signos de más verdad entonces más por más es más verdad x por 8 pues 8x verdad ahora vamos a multiplicar la x con quien con el más 3y ok perfecto pero primero los signos más por más más muy bien perfecto x por 3y pues simplemente se mezclan el x y el y verdad 3x y es decir se juntan se pegan nada más con lo cual esto me dio esto si verdad entonces significa que está correcto que es lo que te quiero dar a entender con esto bueno como habíamos visto en la definición de factorizar nos daban el resultado y nosotros teníamos que encontrar la operación que se hizo para llegar a este resultado y para que vean que es cierto como les dije primero nos dieron en el ejercicio el resultado y después tuvimos que descubrir la operación que se hacía para llegar a esto verdad verdad que es muy sencillo muy muy pero muy sencillo y vamos a ver otro ejercicio para ver que tal está el siguiente y bueno aquí tenemos el segundo ejercicio el ejercicio 2 tenemos 2x cuadrada más 6x al cubo menos 4x lo mismo vamos a buscar cuál es la variable que se repite de toda esta expresión y bueno la variable que se repite obviamente es x verdad se repite 3 veces pero ya vieron notaron algo que los exponentes de todos son diferentes este es 1 verdad los exponentes de todo son diferentes que se hace en esos casos bueno en esos casos lo que tienes que hacer es lo siguiente vas a seleccionar de las 3 variables que tienes aquí el que tenga el menor exponente y quien tiene el menor exponente de los 3 pues sería este verdad el x a la 1 pero no se escribe x a la 1 verdad no se escribe x a la 1 se escribe como x sola perfecto tenemos eso ya grabado que hay que encontrar siempre quien es la variable y ahora como segundo paso si tienes diferentes exponentes escoge el más bajo el que tenga menor grado muy bien entonces que va a pasar con lo demás lo voy a transcribir verdad ok pero como habíamos dicho anteriormente en el ejercicio pasado se van eliminando las que son x verdad se va eliminando una x por lo tanto esta se le va a quitar una x cuanto quedaría x a la 1 verdad y esta como quedaría pues x a la 2 verdad perfecto y pues este como quedaría pues no existiría ya porque se le está eliminando es como si le estuviéramos extrayendo una x a cada una y por eso esta se queda sin nada se queda así el 4 entonces pasamos ahora si todo 2x más 6x cuadrado menos 4 y ya con eso tenemos este resultado bien ok se entendió y vamos a comprobar si esto es verdad vamos a multiplicar todos los de adentro con la x verdad entonces vamos a ver entonces vamos a multiplicar rápidamente pues primero los signos más por más verdad más por más da más x por 2x va a ser 2x cuadrado ahora el que sigue más por más más y x por 6x cuadrada pues sería 6x al cubo verdad perfecto y por último el más por menos menos y x por 4 4x y vamos a obtener que este es el resultado o la comprobación es esta verdad por lo tanto esto que está aquí me salió igual que esto que está acá por lo tanto está correcto lo que hicimos así que vamos a pasar a un tercer ejercicio para ver que tal está y bueno aquí tenemos el tercer ejercicio y que nos dice el tercer ejercicio dice 10x más 8x cuadrada y verdad entonces que es lo primero que se hace con el factor común bueno pues simplemente escojo cuál es la variable que más se repite y sabemos que la variable que más se repite es la x verdad y como también vemos tienen diferentes exponentes entonces cuál voy a escoger siempre hay que escoger el que esté menor el que tenga menor grado el que sea más chico es decir voy a escoger esta escribo esa acá ok y pongo el paréntesis y entonces esta x va a extraerle x a las 2 x le va a quitar x pues se queda nada verdad y si a la x cuadrada se le quita una x pues va a quedar como x a la 1 verdad y entonces podemos escribir todo lo que nos sobró verdad entonces vamos a escribirlo el 10 que ya no tiene ninguna compañía ya no hay ninguna x más pongo más 8x 8x a la 1 se puede poner o no pero yo no lo pongo porque eso no es correcto es mejor dejarlo x a la nada verdad y transcribo la y con lo cual tengo el resultado ahora sí de este ejercicio si ustedes quieren comprobarlo háganlo simplemente multipliquen todo esto y van a ver que les va a quedar esta respuesta que al principio nos dieron de ejercicio así que vamos al ejercicio número 4 para no retrasarnos más y bueno tenemos este ejercicio 4 que es 6xy más 4xy a la quinta ok es muy sencillo de resolver cuál es la variable que se repite aquí pues bueno la variable que más se repite obviamente es xy xy ok están juntas por lo tanto se repiten pero no tienen el mismo grado verdad aquí hay un 5 pues acá no tiene ningún exponente entonces cuál voy a seleccionar el más grande o el de menor grado exactamente el de menor grado por lo tanto voy a escribir este pongo aquí este aquí xy y abro paréntesis para responder qué voy a poner adentro entonces qué es lo que voy a poner adentro bueno como este es xy tengo que quitarle a este xy y tengo que quitarle a este xy para ver cuánto me queda si a cada término les quito una xy cómo quedarían por ejemplo a este si le quito xy pues va a quedar nada verdad se eliminaría y aquí qué va a quedar si le quito xy bueno para empezar x con x se va a eliminar verdad pero la y si le quito una y también al y le va a quitar una y a la y a la 5 qué pasa si le quito una y a la y a la quinta pues quedaría y a la cuarta verdad con lo cual simplemente pasaríamos lo que es lo que nos queda qué nos queda pues nos queda 6 nos queda más 4 y a la cuarta ok vamos a transcribirlo pongo el 6 lo coloco aquí pongo el más lo coloco acá pongo el 4 pongo aquí y y y a la cuarta lo pongo acá y a la cuarta con lo cual hemos terminado el ejercicio número 4 y si ustedes también quieren comprobar esto si está correcto multipliquen este por este y esto por este término así que hemos aprendido a factorizar por factor común para que vean que no es tan complicado y les voy a dejar unos ejercicios de práctica de factor común para que vean si aprendieron o no aprendieron a realizar este tipo de factorización así que les va a aparecer en pantalla y pues espero que puedan resolverlos ahora el siguiente método que vamos a ver va a ser el método de diferencia de cuadrados así que sigan viendo este vídeo que vamos a ver ese tipo de factorización entonces ahora si nos pasamos a lo que es la factorización por diferencia de cuadrados si notas aquí he escrito una fórmula en donde estamos viendo la diferencia de cuadrados porque se llama diferencia de cuadrados bueno pues porque aquí en medio esto se le llama diferencia a la resta verdad cuando hay un signo menos se le puede llamar como diferencia también de cuadrados significa que de cuadrados porque están los términos al cuadrado es decir a cuadrada b cuadrada o sea que es diferencia de cuadrados por eso se llama así así que bueno en qué consiste la diferencia de cuadrados bueno si tú tienes una multiplicación de binomios por ejemplo este es un binomio verdad esto es un binomio y este de acá también es un binomio es una multiplicación de binomios en donde tienes los mismos términos aquí y el segundo término también tiene términos entonces en qué casos puedo utilizar la diferencia de cuadrados para factorizar bueno necesito ver el ejercicio que nos dan por ejemplo cuáles son las características que debe tener el ejercicio para resolverse por medio de diferencia de cuadrados ok lo primero que nada pues que sean dos binomios aquí tenemos un binomio aquí tenemos otro binomio son dos binomios el primero el segundo eso para empezar tenemos que tener dos binomios luego qué otra característica debe tener bueno que las variables sean las mismas en cada término determinado por ejemplo si aquí tenemos a aquí también tiene que ser a y en el segundo también aquí tiene que ser b y acá también tiene que ser b esa es la segunda característica y cuál es la última característica bueno pues que ambos tengan el signo diferente por ejemplo puede ser más menos o puede ser al revés aquí puede ser más y acá puede ser menos nada más entonces no importa el orden con que sean diferentes ya está correcto entonces esas son las características que tiene la diferencia de cuadrados y podremos saber si eso se puede resolver por factorización de diferencia de cuadrados vamos a ver el primer ejercicio a ver si es cierto que esto es real vamos a poner acá ejercicio 1 y entonces tenemos aquí el primer ejercicio que nos dice lo siguiente x más 2 por x menos 2 cumple todo lo que teníamos arriba tienen los mismos términos aquí tienen el signo cambiado aquí verdad y pues también el segundo término que es b aquí acá también tienen su segundo término que es 2 iguales así que si cumple todas las características para poder realizar diferencia de cuadrados así que vamos a comenzar de una vez qué es lo que se hace para resolver diferencia de cuadrados bueno como acá lo dice arriba tenemos que escribir el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado ¿quién es el primer término de este ejercicio? el primer término sería x en ambos ok primer término ¿quién sería el segundo término? exactamente el segundo término sería el 2 ok estos van a ser los segundos términos muy bien aquí me está diciendo la fórmula bueno pues que simplemente voy a escribir el primer término elevado al cuadrado ok es lo que vamos a hacer por ejemplo vamos a poner aquí abrimos paréntesis menos abrimos paréntesis los dos están elevados al cuadrado aquí adentro voy a poner el primer término y acá adentro voy a poner el segundo término ok perfecto entonces ¿quién es el primer término? pues x ¿y quién es el segundo término? pues 2 entonces vamos a ponerlo aquí 2 y resolviendo esto ¿cómo nos quedaría? x elevado al cuadrado ¿cuánto me queda? pues x elevado al cuadrado ¿verdad? menos ¿cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4 muy bien con lo cual esta ya es la respuesta a este ejercicio número 1 ¿vieron que no es tan complicado? simplemente es de seguir la regla de la fórmula de diferencias de cuadrados elevas al cuadrado este término luego elevas al cuadrado este término siendo una diferencia ¿verdad? con el menos entonces es todo lo que vamos a hacer perfecto vamos con el ejercicio número 2 y bueno aquí tenemos el segundo ejercicio que nos dice x más 3 por x menos 3 aplicando la diferencia de cuadrados simplemente ponemos igual a abrimos paréntesis ponemos al cuadrado menos paréntesis al cuadrado ¿qué voy a escribir? bueno primeramente el primer término lo pongo aquí y el segundo término lo pongo acá con lo cual resolviendo esto x al cuadrado me queda x al cuadrado menos 3 al cuadrado pues sería como decir 3 por 3 9 ¿verdad? entonces sería 9 y aquí tenemos ya la respuesta del ejercicio 2 ¿vieron que no está tan complicado? es muy sencillo este método de diferencia de cuadrados cuando se puede aplicar así que vamos al ejercicio número 3 y bueno aquí tenemos el ejercicio número 3 que nos dice 6 más x por 6 menos x aplicando la misma lógica que en la fórmula abro paréntesis lo pongo al cuadrado menos abro paréntesis lo pongo al cuadrado y ¿cuál es el primer término que voy a escribir? este ¿verdad? pongo aquí 6 y el segundo término ¿cuál es? el x perfecto pongo aquí el x resolviendo esto me queda 6 al cuadrado es como decir 6 por 6 36 ¿verdad? pongo aquí 36 menos x al cuadrado pues queda x al cuadrado así como está y esta es la respuesta ya del ejercicio número 3 ¿vieron que es muy sencillo? no tardamos casi nada en hacer este tipo de ejercicios porque es muy sencillo la diferencia de cuadrados para que vean las básicas son estas y son realmente sencillas así que vamos al ejercicio 4 y bueno aquí tenemos el ejercicio número 4 perfecto dice 8 menos b por 8 más b ponemos paréntesis al cuadrado menos paréntesis al cuadrado y escribimos los términos el primero es 8 lo pongo aquí el segundo es b lo pongo acá escribimos aquí ya la respuesta 8 elevado al cuadrado es como decir 8 por 8 64 perfecto pongo aquí 64 menos pongo el menos b al cuadrado pues va a quedar como b al cuadrado y esta ya es la respuesta del ejercicio número 4 vieron que no está tan complicado es sencillo y bueno pues aquí tenemos el ejercicio número 5 que ha cambiado bueno pues que tiene aquí en el segundo término dos cosas el coeficiente y la parte literal o sea la variable entonces ¿qué va a cambiar? pues realmente no cambia tanto vamos a seguir haciendo lo mismo pongo el paréntesis al cuadrado menos otro paréntesis al cuadrado y vamos a ver cada término el término primero es a con lo cual se coloca aquí y el segundo término se coloca acá en el segundo ¿verdad? 2b bueno resolviendo esto a al cuadrado pues me queda a cuadrado ¿verdad? menos ¿qué pasa cuando tengo dos términos? bueno estos dos términos son afectados con el cuadrado por lo tanto los dos se van a elevar al cuadrado primero vamos a elevar uno por uno el 2 elevado al cuadrado ¿cuánto me queda? me queda 4 ¿verdad? 2 elevado al cuadrado es 4 porque es como decir 2 por 2 muy bien 4 y b al cuadrado pues queda b cuadrado y este sería el resultado ya de este ejercicio a cuadrada menos 4b cuadrada así que vamos al último ejercicio que es el ejercicio número 6 y bueno aquí tenemos el ejercicio número 6 y tenemos un 4x cuadrada menos 2y por 4x cuadrada más 2y bueno pues es sencillo volvemos a escribir lo mismo paréntesis al cuadrado menos paréntesis al cuadrado y bueno vamos a escribir dentro el primer término que es 4x al cuadrado aquí va 4x al cuadrado ¿verdad? ¿y qué otro tenemos? ¿qué otro término tenemos? 2y lo pongo aquí 2y muy bien entonces vamos a resolver esto sencillamente primero resolvemos el coeficiente que es el número elevado al cuadrado ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16 perfecto pongo aquí 16 y tenemos un x cuadrado ¿cuánto es x al cuadrado? elevado al cuadrado bueno cuando tenemos un exponente que está elevado a otro exponente ¿qué es lo que se hace? se tienen que multiplicar sería 2 por 2 4 ¿verdad? por lo tanto tendremos 4x a la cuarta muy bien menos 2 elevado al cuadrado es 4 y elevado al cuadrado es y cuadrada por lo tanto esta sería ya la respuesta del ejercicio número 6 y vieron que es realmente sencillo este tipo de factorizaciones les voy a dejar unos ejercicios de práctica para que ustedes realmente practiquen esto de la diferencia de cuadrados les va a aparecer en pantalla estos ejercicios van a ser resueltos por ustedes y verán que si lo resuelven entendieron perfectamente la diferencia de cuadrados en la siguiente parte de álgebra desde cero que va a ser la parte 5 vamos a hablar de otros tipos de factorización vamos a continuar con este tema de factorizar hay más tipos de factorización pero yo les quiero enseñar digamos que los más utilizados que se recomiendan siempre así que espero que este video en esta cuarta parte hayas aprendido a cómo factorizar por medio de diferencia de cuadrados y también por la factorización de factor común si te ha gustado esta parte este video deja tu like suscríbete y espera la continuación del siguiente video nos vemos hasta la siguiente clase que nos vemos que nos vemos